Hola, sí. Yes. Hablo con la casa de... ¿Papel? ¿Papel? No, me vi como dos capítulos, ¿eh? Sí. Sí, y no sé si voy a seguir. ¿Qué papel te gustó más que interpretaron los actores? Y Tokio, Tokio está... Tokio y me voy ahí, ¿eh? Sí, a full, me casta el chiste. Es como el gato de mi hermana. Sí, ¿cómo le vas a decir así? No, 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 el felino que adoptó mi hermana se llama Tokio, el Tokio de Kat. Es medio gato, Tokio. Ah, pensé que era una hermana de Juan. No, se arma, se arma. No, respeto. No, respeto. Sí, es medio gato. Medio gatiense. ¿Se parece una amiga que ustedes conocen? ¡Upa! Ah, sí, sí, Libia. Libia. ¿Viste? Es muy parecida. Es verdad. De hecho, es otro país. Otro papel distinto. Es más Medio Oriente que Oriente. Otra locación. Claro, es verdad. Podría ser. ¿Y tiene nombre de ciudad? ¿De país? ¿Tiene nombre de algo geográfico? ¿Qué es el nombre de un lugar en el mundo? Exactamente. Sí, 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 es muy parecido. Sí, para él. Salvo el corte, pero. En Tokio es más lindo. Sí, en Tokio está más guay. Pero bueno. ¿Quién te quita lo bailado? Sí, sí. Exactamente. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Cómo es? Ayúdenme, estoy muy emocionado. Ah, mira vos. ¿Sí? Ya lo tiene identificado ese botón. Lo encuentre rápido. Sí, sí, sí. Este, pasé por Tolón el café de acá cerca. Porque últimamente cuando termino de grabar rayitos, paso y está cerrado. No. Y es un café que abrió a las 24 horas. ¿Qué onda? ¿Están haciendo refacciones? Qué flaco. ¿Qué onda esto? Lo increpaste duramente. Sí, digo, ya no abren las 24 horas. Y me dijo, los lunes no abrimos las 24 horas, todos los demás días sí. Ah. Tenemos que mover nuestro día de grabación. Sí, dije, yo que grabo rayos salgo a las 2 de la mañana y como un bohemio de mierda vengo acá a tomarme un café y no voy a poder. El lugar de ir a dormir con una persona decente. ¿Como un bohemio? Te vas a tomar un café. ¿Te crees que te quedas despierto el lunes? Nah, si salimos muy tarde no voy. Pero si salimos tipo, la otra vez creo que fue tipo 2 de la mañana, media una. Dije, eh, voy a pasar. Y estaban cerrando. Estaban levantando las sillas arriba de la mesa. Ese gesto espantoso que te dice, no, maestro. ¿Como un bohemio o como un proxeneta? No, 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 usted no puede decir eso. Pero pará, cuando estás cerrando en estos casos, ¿qué haces? ¿Te volvés a tu casa con la cola entre las patas? ¿O buscás otro lugar en el cual sentarte? No, después a dos cuadras de casa tengo un café que abre las 24 horas. En la esquina ahí, también sobre Santa Fe en otra esquina. Pero es una poronga y es ultra triste, nunca hay nadie. Digo, no, voy a... No hay gente famosa con la cual cogear. No tiene el aura de portenismo. Claro, es todo muy iluminado y manteles blancos y no hay nadie. Falta aura. Tienen que venir el que está ahí cerca de casa, que el otro día hice una historia de Instagram. Estaba lindo ese. Y pasan tango. Estaba bueno porque te pasan tango, pero bajito. Estaban pasando el tema de Cafetín de Buenos Aires. Sí. Justo. Y bajito y como se escucha, como si fuera de una radio vieja. Tiene mucha onda eso. Muy bien, muy bien. Todo de madrita y muy copado. Lo malo es que no abre los domingos. No, qué más. ¿Cómo no? Y los sábados cierran tipo 5 de la tarde. No, qué triste. Pero qué son de jodas, salen a la noche. ¿Qué les pasa? Y los demás días sacan a la cierre. Creo que los demás días funcionan a la noche también como restaurante. Ah, está bien. Pero. Era muy simpático y muy bonito. Está muy lindo. Está muy lindo. Tiene esa cosa porteñosa de que no es la gilada, el bar gil, el palermo, de carita. Coffee to go, macchiato, pumpkin spicy. Claro, y te sirven café en un cenicero, esas cosas raras. Sí, la gilada. La gilada. Tengo dos que están buenos cerca de mi casa. Hay otro que está por ahí. No voy a decir muy bien cuáles son, porque no voy a doxear todo. Me van a poder triangular como en la casa de papel. Va a venir el profesor y va a triangular todos mis movimientos. ¿Te hacen la identity theft, Castorcito? No, no me roban la identidad. Ya te lo tenemos a medio de robar con el pin de pedido ya. No. La tarjeta está ahí. A esto de craquearte el hacking del... No, no me craquean el cracking. Hay que ir a Varela a Varela, que esa sí es la tristeza. Cerca de donde antes vivía a jugar. Sí, sí, sí. Me quedaba media cuadra. Es Calabrini y Paraguay, creo que es. Sí. Y es lo que se conoce como bar del vómito, ¿no? Es un bar notable. No, del vómito. Es un café notable. Es como una expresión. Esos bares, creo que se les dice medio bar del vómito o una cosa así. ¿Por qué? Lo que son como tristes y que entras y tienen como humedad. Sí, bueno, es así. Y grasa pegada en la pared. Jugando al ajedrez. Sí, hay mucho juego de mesa. Pero igual están medio de moda, viste, ya es como... Ahora es hipster. Ahora es hipster. Esos lugares viejos se convirtieron en hipster y ves a pibes a la noche jugando a juego de mesa, tomando una vida. ¿Pero los dueños no están con la escopeta cuando sucede eso? Y hay viejos con ginevas que se ven querer matar, que van a ir a ver peleas de boxeo y la... Los dueños no, los habitués. Los habitués. Deben estar con la escopeta. Los dueños te dicen un dinerito, bien. Depende de la edad del dueño. Si el dueño es un viejo curtido, como los viejos curtidos que... Pero me imagino el dueño del lugar, ¿no? Sí. Vio su auge cuando todos los habitués eran jóvenes. Claro. De repente empieza a bajar, 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 y dice, en cualquier momento tengo que cerrar este bar porque no da para más. De repente se llena de hipsters. Claro, se llena de hipsters. Ah, ¿sabes qué puede ser? Capaz. A la mañana lo tiende Varela y a la noche lo tiende Varelita. Claro, el hijo. Y ahí se lleva con un público más péndex. Totalmente. Chacho Álvarez iba ahí mucho a Varela Varelita. Chacho Álvarez. Chacho Álvarez, sí. Y una característica del lugar es que el mozo, cuando te trae el café, el vasito te lo deja girando. Te hace girar el vasito de agua, digamos, antes de servirte el agua. Te lo deja girando, 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 hasta que se acomode y te sirve. Mira, tiene un gimmick. Tiene un gimmick, sí. Y tiene un chiste también muy recurrente que vos le pediste porque quiero un cortado. Y te dice, no hay. No hay problema. ¡Oh, qué feo! No, no, escuchámona cosa. Chacho Álvarez. Lo hizo, lo hizo. Sí. Hay que ir, hay que ir. Hay que ir. Hay que hacer tipo bajoneando por ahí, pero en lugares deprimentes. Bajoneándose por ahí. Sí, bajoneándose en un café. Pero bueno, qué sé yo. Hay varios así que están. El banderín es uno muy lindo en el abasto también, que es medio tristón, pero tiene más onda. Me gusta que son todos lugares deprimentes. Sí, sí. Son cafés notables. Acá hay uno también en, por con el día, sí, solar. Hay uno también notable. Que es más lindo. El pingüino. No, uno que está en una esquinita que tiene siempre luces afuera y qué sé yo. El pingüino mocido. El pingüino mocido. No sé si es café notable ese. Nah. Yo no sé qué. Es medio de viejo. Es medio de los históricos de la ciudad. Es medio de viejo, pero nada. El gato negro banco mucho. El gato negro lo re banco. El otro día estuve también en el gato negro. Pero es lejos de donde yo vivo. Sí, yo voy cuando tengo... Si vís al lado, no es lejos. Es cerca. Si vas a hacer algún trámite o alguna reunión de laburo que suelen estar por ahí todos, paso. Pero si no, ni en pedo. Claro. Sí, sí, sí. Sí. Así es. Siete minutos nada más, pero hablamos de un montón de cosas. Yo tengo más cosas para hablar, si quieres. Ah, dale. Sí, hablé todo. Yo llegué... Perdón. Yo no llegué porque yo vivo acá. Llegó Castorcito y me encontró tratando de destapar la Play 4. Ahí está. Mirá. Mirála. Podéis verla arriba de la mesa con efectivamente destapada. No es la Pro. Es la 4 común. Es la Play 4 Pro. Sí, sí, sí. Ah, es la Pro. Lo que pasó es lo siguiente. Yo el viernes, creo que fue cuando salió. Me estoy imaginando un Red Ring of Death. Algo así. El viernes me compré el God of War. Sí. Que ya voy a hablar de eso en el tercer bloque, etc. Físico o digital. Digital, escúchame una cosa. Pero ¿cuánto te ocupa? Todo la mano. Tengo un tira de espacio. Y me ocupo un tira de ese juego. No, el peso como 40 GB y no pasa nada. Entro un montón. Esto no es como la Switch, maestro, que te quedas en pelotas a los dos juegos que instalás. Acá entran. Entran y entran. Y no paran de entrar. No sé si entran tanto porque tú tienes que abrir la tapa para que entren todos. No, no, no. Escúchame. Mirá que si es muy pesado, te me ocupa la memoria entera. ¡Oh! Ese fue excelente. Increíble, una magia. Me compré el juego Uchis. Estuve jugando todo el fin de semana. Así que ya tengo unas horas cloqueadas para hablar al respecto. Hoy llego del laburo. Saco la perra. Vuelvo a entrar a la perra. Digo, voy a jugar una partidilla. Unos dioses de guerra. Antes de que lleguen los indecentes de mierda estos. Aprieto el botón. Hace pip. Y se apaga. No. Y dije. No. ¿Cómo va a ser pip y se apaga? Qué extraña circunstancia. Yo me equivoco. Lo primero que pensás es, yo me equivoqué. Apreté algo que no sé. Yo me equivoqué y pagué. Efectivamente. Pero Kratos no. No, Kratos jamás. Desenchufo. Enchufo de nuevo. Aprieto. Pip. Se apaga. Y digo. Llamativo. Que esté pasando esto. Porque antes de sacar la sativa a pasear. Miré la consola. Y estaba con el halo de luz amarilla. El halo es de Xbox. Sí. Están mintiendo. El LED. El LED amarillo. Que es cuando está en modo stand-by. En modo. Está apagada pero no del todo. Y dije. Está andando esto. Está todo en orden. Y ahora trato de prenderlo. Y no prende. ¿Qué pasó? Entre que saqué a la perra y volví. Carajo mierda. Desenchufo de nuevo. Enchufo. Después de apretar y dejar de apretar un par de veces. Y que no reacciona. Dije. Ok. Desenchufo todo. La apoyo sobre la mesa. Y empiezo a mirarla. Y miro en el soquete. Donde se enchufa el cable de energía. Enchufe se dice. En el enchufe. El lado hembra. Sí. Observo el agujero. ¿Y qué veo? Quemado. Una cuca. Nah. Aplastada. Me estás jodiendo. Como que cuando enchufé. Fue con cucaracha y todo. Y quedó. Comprimida cual Han Solo la compactadora Star Warsca. Todo un espanto. Un espanto horrible. Si hubiese sido comprimida. ¿Y cucas de qué tamaño? Chiquitas. Todas las cucas que hayan de vueltas por el... No tenés cucas. ¿Tenés cucas de nuevo? Siempre hubo cucas acá. Las estamos combatiendo. Desde que entré que estamos combatiendo las cucas. Vos tenés que limpiar bien esta casa. Yo limpio a fondo todo. Y le paso el trapo con el... Las cucas se meten. Te crees tanto como cuando un político me dice. Si todo lo que puede. Compartir la inflación. Ya hay en serio. Hay en la casa anterior de Howard. Pero no me... No los invoco. Las cucas. Las cucas suceden en Palermo. ¿Qué quieren que... Es tu olor a culo particular que... Es fin. Tu aroma... Tu aroma P2. Son cuatro pisos y encuentran mi... En mi casa toco madera. En mi casa anterior y en la que estoy ahora no hay una cucas. Nunca. Jamás. No sé. En los departamentos... Se corre la bola. En los edificios hay mucho bicho, boludo. ¿Y se saben que en el departamento... Saranga de Nanga? No voy a decir el número de verdad. Para no doxear a Howard. En el departamento este, el rubio... Hay un olor a culo divino. Hay todos ahí. Eso es el cucas. El sábado a la noche, todos ahí. Estamos como queremos ahí. El olor a culo está, pero limpio, boludo. Incluso estoy guardando la comida sativa cuando queda algo en la heladera para que no se la coman las cucas. Pero evidentemente se buscan el calorcito de las consolas. Bueno, veo eso y digo, acá hay el gato encerrado. Levanto la consola y la agito un poquito. No, no. Suena arenoso. No, no. Y dije... Yo no le hago más. Yo no le hago más. Esto no se puede. Esto sí no se puede. Le saqué... Hay una pequeña parte que se puede desensamblar sin romper nada, sin hacer mucho quilombo. Que es el disco rígido. Puedes sacarlo para cambiarlo. Sí. Miro dentro y veo otra cuca. Un cascarón de huevito. No, no. Como que hubo cría por ahí dando vueltas. Caquitas y pedacitos de cucas. Basta. Horrible. Un horror. Así que dije, listo. Esta consola la tengo que abrir entera. Limpiar completa. Antes de volver a prenderla y retomar el día de la guerra. Y estoy a las reputeadas, maestro. ¿Tenés un cosito aire comprimido? Está bien. Ah, bien. Mejor te voy a pedir, por favor, que respetes a los que piensan distinto. Que votan a otro candidato. No, no se puede con esta grieta. No se puede. De verdad. Las cucas. No, boludo. Son terribles. Yo limpio todo lo que puedo. Pero escuchá, calate esta también. Las cucas se fueron a la pro. Que claro. Se fueron a la pro. Qué ironía. Está más llena de cucas que... Las cucas no son tan partidistas. Es como que a cualquiera le viene bien. ¿Cómo vas a decir eso? No, ¿cómo vas a decir eso? Son la gente que se va a enojar. Pero de repente parquequean y pasan el pro, boludo. Y sí, si le viene bien y le da un poco de calor. Claro, si hay un poco de calor, claro. Ahora está... La puerta de frío. No, pero en abril, medio de este abril fue muy caluroso. Ah, claro, claro. Todo muy raro. Todo confuso. Todo confuso. Cuando cambié la tele, encontré que la base de la tele vieja tiene como una parte... Que es un pedazo de plástico, pero es hueco por adentro. Y cuando desensamble todo eso, encontré huevitos, pedacitos, caquitas. Había nido ahí adentro. Pará, ¿sabés cuál es el problema? ¿Vienen a fumigar acá cada tanto? Sí, vienen a fumigar una vez por semana. No. Pero no se meten adentro de la Play 4. No se meten adentro de la base. Metete adentro. ¿Pero cómo voy a saberlo? Esas cosas te das cuenta después. La Play 4 se vanga que le tienen el coso del fumigador. No, no podés rociarla con un jugo de cucas. Hacete chiquito vos, metete adentro y luchá cuerpo a cuerpo. Le tengo que preguntar a Mark Wahlberg. Trompás y son 40 minutos. Están todas muertas. No saqué ninguna viva. Ni de la tele cuando la desensambleé, ni de esto ahora. Están todas muertas. Pero hubo nido ahí. Hubo nido. Es un horror, boludo. Cuando hubo nido, cucas, muertas, quedan. Y yo estoy empezando a pensar si no tendría que meter un mini refrigerador, una mi heladera ahí y meter todas las consolas adentro. Algo que sea que les provea fresquito. Yo sé que lo está diciendo en serio. Sí, sí. No, no mentís. ¿Cómo hago? Chicos, limpiar la casa todo. No, pero escuchame. No puedo limpiar adentro de las consolas todos los días. Poner un mat. Se meten adentro de las cosas, boludo. Pero se meten porque salen de algún lado. No nacen. Pero no puedo estar todo el día mirando a ver si una cuca caminando por todos lados. Poner un mat. Se meten por la ventana, entran por el... Pero no te salen de algún nido. En la cocina no viste muchas. No, nunca veo muchas. A veces veo alguna y la mato. Pero cada una que ves hay 20 dando vueltas en un rincón. La solución no es matar a la que ves porque... Bueno, obviamente tampoco la dejo vivir. No, está bien, bueno. Pero... Se me meten... Ah, tengo miedo. A ver si abro el modem y hay 40 más, boludo. Que eso también es un punto de calor importante. Joder, joder. Bueno, no hay como... Como si fuera un mat o un papel para dejar que sea como cucarachicida para apoyar la play ahí arriba. Algo pegajoso. Claro. Todo ese sector de cucas está lleno de cucatraps. Pero las cucas dicen... El cucatrap está frío. En cambio la play 4 está calentita. ¿El cucatrap cuál es? ¿La casita? Sí, es como un cosito chatito. El disco. Es un rectangulito. Pero sí, es una casita. Es como ir caminando para la calle y ver como si fuera una cabina telefónica que si entras te mata ahí y no entras. Ya está. Claro, como una cabina telefónica cualquiera en esta ciudad. Las cucas evolucionaron. Si se dan cuenta, los cucatraps. Qué mal, qué mal, qué mal. Así que sí, chicos. Vivo abajo de un puente. Las paredes hechas mierda por la humedad. Las cucarachas adentro de la play 4. Una villa, una villa. La verdad que... El estudio soccer se hace cada pedazo. Mal, mal. Sos de clase baja, te diría. Qué asco, por favor. Hablemos otra cosa. No, no sé. No fue la mierda. Sí, sí. Bueno, qué mal. Llené cinco minutos más de aire con esto. Bien, sí. Qué bueno. ¿Así bien? ¿Viste? Estuviste bien. Qué bueno. Qué bueno. Y además, justo te viene a pasar esto en el momento de ser el único juego que realmente más o menos esperaba de la play 4. ¿Sabes por qué? Yo imagino que esto no acaba de suceder. Es como que recién ahora dio la patada final. Lo tuviste mucho tiempo. No, las cucas murieron esperando que salga un juego para que prendan la consola. Che, ya salen unos juegos, vamos a estar calentitos. Vamos a estar calentitos de acá, no sale más, boludo. Y no llegaron, se murieron. Están picándose en internet. ¿Cuánto salen los juegos, la puta madre? No, lo retrasaron. Este no prende mal a más. Tiene sentido porque cuando sale un juego así, estas hijas de puta deben haber anidado cuando salió el Horizon. Yo me lo juego, boludo. ¿Sabés qué pasa? Cuando sale un juego que estoy jugando todo el tiempo, no la apago del todo. La pongo en modo semi apagada que es más fácil para aprender, más rápido. Está en modo calentito. En modo calentito. Un rayo gato, rayo gato, rayo católico. Un rayo gato, rayo gato, rayo católico. Son tres muchachitos medio homogólicos. Un rayo gato, rayo gato, rayo católico. De juegos se ponen a hablar, a veces me echan con series. Se ponen a divagar, se van por las razas con creces. Abrazan la virginidad y hablan de boludeces. Les gusta el peto pinar, no tienen alergia a las nueces. Bueno, muy bien. Bien, Joder. Así que estás ahí puteando. Ahí estoy. Veneza. Desarmando la play. Bien. Nosotros acabamos de comer empanadas venezolanas. Sí, muy ricas. De pabellón. Violentas. Yo pensé que traía algún sopre muerto adentro, pero no. 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 Yo pensé que traía una universidad. Cuidá con lo que vas a decir, eh. Una universidad, pero no. Ah, bien. Una universidad, un cacho de fado. Cabellón 2. Claro. O 3. Muy ricas, fritas, muy grandes. Violentas. Cada uno se comió una sola porque pedimos una para cada una. Es de una. Estuvimos atinados porque llegábamos a pedir dos cada uno y movíamos. No, era como un gran... Un calzón. Calzón, sí. Violento. Sí, sí. Frito. Una empanada enorme. La masa es distinta a la nuestra. Sí. La masa de... ¿De trigo era? ¿Maíz? ¿De maíz? Era de masa. De maíz. Creo que... A ver. Creo que todavía tengo abierto esto. Vamos. Ya no. ¿Qué es eso? Masa de maíz. Sí, es distinta. Ahora... Y adentro tenía porotos negros, carne mechada... Me sorprende no ver más lugares así. Sí. De comida venezolana, siendo que hay una inmigración. Estaba espectacular, eh. Sí, muy buena. Muy buena, sí, sí, sí. La recomendamos, pero... Sí. Violentamente, feliz. Masa de maíz blanco. Yo hace poco empecé a ver, más o menos desde que me mudé acá a Capital, que en todos lados, en todas las dietéticas, tienen como una especie de harina que se... Hay acá harina pan. Y en la tapa, en el packaging hay como una mina que es tipo la... La de We Can Do It. La de Rosie de Riveter, ¿viste? Sí. Y digo, ¿por qué todos publicitaron esta harina pan? ¿Qué carajo es? Si es harina pan, es la harina clásica del pan. La harina común. Claro. ¿Aísna de hacer pan? Claro. Y no, después me enteré que es una harina venezolana. Ah, no. Y la publicitan tanto porque está llena de... Acá empalearon, recontra lleno de inmigrantes venezolanos. Y todos van a buscar... Ah, mirá vos. Es como nada. Pero no es que es más sano que es harina común, que la harina triple. No tengo idea. No sabemos si es mejor o peor, pero es venezolana. ¿Cómo que es como irte a vivir a otro país y buscar dónde venden yerba? Dulce de leche. Sí, dónde hay. Acá hay yerba en todos lados. Acá vendemos rosamonte. Claro. Y los guareños dicen, ¿qué carajo es eso? ¿Qué es ese té bizarro que...? No, cualquier... No, Seinfeld, por ejemplo, sabría lo que es rosamonte porque recordemos que en un capítulo de Seinfeld en la cocina había una panqueta de rosamonte. ¿En serio? Sí. Y Chris Pratt también sabría lo que es el dulce de leche. Claro. A mí me decepciona que el periodista no le haya dicho, acá le decimos Matthew McConaughey. Se hubiera cagado de reír. Vamos a tomarnos unos Matthew McConaughey. Tal cual, tal cual. Por eso se ofende. Dice, no, justo me llevo como el orto con él. Porque además te dice, ¿quién? Porque no tiene por qué saberlo. No, ¿cómo no lo sabe? Y a vos, por ejemplo, te dice, che, el programador tanto lo revancás. Y vos le decís, no sé quién. Obvio, sí, obvio. ¿Por qué no sabrá todos los del gremio? ¿Por qué no sabrá todos los del gremio? No, dale. Porque estuviste en los Oscars con él. ¿Cómo lo va a ningunier? Una guerra de estrellas, puede ver. Claro. Una guerra de estrellas sería una especie de... Sí, Star Wars. Ojo. Capaz todo eso pasó y lo cortaron y decidieron decirle mal nada. El tomate del mate y... Claro, el mate y el mateico. Era obvio que cuando probara el mate no le iba a gustar. Nadie que... No, el mate no es rico. No. No es una bebida agradable para el paladar. Ni a nosotros nos gusta. Ni a nosotros. Me acuerdo que Lucas Varela había dicho que él estaba ahí en Angulem, no sé dónde, tomando mate y no sé quién vino otro dibujante de otro país y le dijo, ¿qué estás tomando? ¿Qué es eso? Te pongo una chupada. Pues ya llama la atención porque no estás tomándolo de un vaso. Claro, sí, sí. Es una cosa rara todo. Estás robándote. Cosa de abuso. Claro. Y Trondheim le dijo, no, es una bebida argentina que es un asco. Ah, ¿era Trondheim el otro? Trondheim era el otro, el tercero que entró ahí a aclarar la situación. O sea, que ya le había chupado la bombilla. Sí, sí. Sí, ya la había probado. Trondheim vino acá incluso y se quiso venir a vivir a Argentina con la mujer. Mirá. Y parece que la mujer no encontró ninguna casa que la satisfaga. Ah, déjate de joder. Que venga acá a la sesión de la cucas. Exactamente. Por favor, eh. La Play 4 Pro de joven entra ahí, hay número para la cuca, para todo. Para una familia numerosa. Che, tenemos... El postre. Tenemos el postre. El postre después de las empanadas venezolanas que trajo tu madre de España. Sí. El jover. Mi madre ha pasado por ciertas partes y nos ha traído lo más exótico que encontró, pobre. Que se ve que no hay mucha exotidad golosinística en España. Que son estos bootlegs M&M. Son con guitos se llaman, chocolate y cacahuate. Y en el paquete hay un negro así con los labios muy... Son como los nigerianos que te venden en las panaderías, viste, que... Claro, exactamente. Que son como los bomboncitos con cara. Sí. Con cara y labios gruesos. El estereotipo, el viejo estereotipo del africano que aparecía también en los dibujitos de Bugs Bunny con los labios gruesos, el hueso en la cabeza. Que te explota la bomba y te quedan los labios, la cara negra y los labios... Claro, el hueso atado en la cabeza. Este no tiene el hueso. No tiene el hueso. Es algo bueno. Es negro, negro con labios muy grandes. Y con guitos, o sea que vienen del Congo. ¿Qué tal? ¿Rellenos de ébola? ¿Qué tal? Vamos a probar. Muy duro, por favor. Muy duro. Me gusta que estamos metiendo golosos españoles así. Sí, así como que... Golosos racistas. Atrás aclara, eh. Ahora con letras, números y emoticonguitos. ¡Vamos! Se modernizaron. Sí, lo ven. Sí, sí. Emoticonguitos. Vamos a ver, vamos a ver. Son como maní con chocolate de ese tamaño. El clásico. El clásico maní con chocolate. Pero tiene... ¿Listo? ¿Listo? Números, letras y emoticones. Pásame algunos que me serví poco. Tiene como selladitos. Yo no sé qué era un emoticón. ¿Dónde están los emoticones? Yo no tengo emoticones. Acá hay uno. Mirá. Aquí hay una Q o una trompeta. Uno tirando un besito. Uy. Me tocó la barra espaciadora. No, no, no. Sacale, sacale. Sacale la foto. Dame la cajita si le saco fotos a eso también. Toma, coguitos. La bolsita va. Ah, bueno, eh. No es maní con chocolate. Con chocolate con emoticones. Ah, acá llegó un emoticón. Es el emoticón del negrito, no sabía. ¿Eh? Es la cara del negrito. Claro, es el negrito haciendo caras. Mirá. Pues es un emoticón guiguito. Claro, claro. ¿No se puede apretar con la misma expresión o no? A mí el que me tocó está igual que en el paquete. Pero feliz. Está arrochando amor. Escuchame. Sí. No se siente discriminado. O sí. Ah, bueno, acá estás teniendo un besito. Está diferente, ¿eh? ¿Qué producción? Esta es la misma cara. Acá hay una E. Acá hay otra E. Dame una E. Acá hay una S. Y esto es una I. Hay que ir una mierda de estas letras, ¿eh? Podés armar cosas, joder. Podés escribir conguitos al menos. En el paquete hay uno que es un numeral. Un hashtag. Hashtag. Para Instagram. Claro. Claro, va formando. ¿Podemos formar hashtag rayos católicos? No. Lo dudo. Tengo una Z y una... Un 6. Un 9. Una A minúscula. Bien. ¿Querés formar algo? Podés intentarlo, pero... Igual me parece que es geográficamente estarrado esto porque esto no sé dónde estuvo hecho, pero no creo que en el Congo, ¿eh? Me van a estar mintiendo. ¿España? Fabricado en España. Sí. Realmente fabricado en España. Apropiación cultural. No, no, no. Cacahuate recubierto con chocolate, ¿eh? Cacahuate. Cacahuate. Y nada más. Muy rico los cacahuates. Y bien, se los en el 2019, ¿eh? Muy bien. Por lo menos más que los comímos. Todo, todo acorde a las normas sanitarias vigentes. Por supuesto. Nada, ¿eh? Nada vencido. No, no. ¿Por qué? No, Castorcito. Acaba de devolver esto del viaje. Igual lindo, una golosina del Congo. Con golosinas así, sí vale la pena. Muy bien. Mi hermana también se fue de vacaciones. ¿Al Congo? No. Tampoco mi vieja, pero bueno, detalles. Me trajo café colombiano. Así que tenemos que probar unos cafecitos. Muy bueno, muy bueno. Ay, qué lindo. El café colombiano es el más livianito, en verdad. No sé. Me enteré que por un cuana cuestión de esas cosas, tipo de la guerra y demás, que terminó en Estados Unidos el café colombiano. No sé por qué. Y es mucho más liviano. Y como que se puso muy de moda ahí. Sí, porque a los yanquis no les gusta el café muy intenso. Claro, no les gusta el café intenso. El italiano y el brasilero es más intenso. Son intensos, sí. Por eso el café americano es agua y un chorro de café. Claro. Claro, sí, porque lo diluían. Sí. Los cagones. El italiano es fuertecito. Esto puede estar bueno, ¿eh? Pasar ratos. Mmm, qué carajos. Hay como un cocinero pelado que se está como... Están mirando para arriba en una expresión medio castor. Y lamiendose así. Me gusta que lo reconoce. Sí, sí. ¿Qué dice atrás churrasco? ¿Qué dice? Churru... ¿Qué mierda es eso? Churruca. Ah, churruca. Pasar ratos. Tito. Tito, no sé si es el cocinero de la marca. Tito es el cocinero. Está abajo del cocinero el nombre. Cocinero con los hitos. Mix de frutos secos tostados con miel. Bien, a este le tengo fe. Este puede estar bueno, ¿eh? Vamos a abrir esto también. Sí, sí. Ah, bueno, me veo que la postre los agarró con ganas. Muy bien. Pero me caí a ser más caótico. Así no hay problema. Sí, sí, sí. Hay una mujer bailando flamenco. Epa, eso es un chocolate. Tanto gusto. Es de un chocolate, sí. Chocolate negro 72%. Dos mujeres muy bellas ellas, de Sevilla, bailando flamenco. Sí, sí. Muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Qué porcentaje de cacao tiene esto? 72%. Bien, bien. Potente. Sí, sí. Bien cacao. Dos euros con veinte. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Senimos comiendo esto? Yo lo iría picando a medida que pinte. Sí, es verdad. Bueno, voy a abrir el pasaporte y lo vamos picando mientras comemos, mientras hacemos el programa. Hacemos todo el ruido posible y molestamos bocha. Bueno, teníamos una pol. En realidad no tenemos ninguna pol. En realidad no tenemos una pol. Pero abramos el vivo de Instagram porque esto va a requerir... Esto no es para hablarlo en serio, pero bueno. Abrilo. Castorcito. Tenemos una pol que es esta. No me vengas con que no es en serio y no es en... Por favor. Yo todavía no lo entiendo. Decirlo. Yo tampoco. Yo mismo lo escribí y no lo entiendo. Tanto tiempo sin hacer vivo de Instagram. Y la verdad es que porque nos olvidamos. Sí. Es porque somos idiotas, no porque seamos malvados. No, como exactamente. Uy, voy a bajar el volumen porque... Nos va a acoplar la... Me estoy viendo con delay. Bueno. La pol. ¿Qué vas a hacer de la pol? Yo iba a proponer una pol de verdad. ¿Vos saludaste la cámara, Castorcito? No. Hacelo. Hacelo. Tené esa bondad. ¡Holís! La cuestión es así. Yo tenía pensado hacer una pol que sea básicamente consultarles si da para... Si da para hacer otro torneo este año. En Cayetita, en Fajores. Me han mencionado muchos. Nos van a mandar uno de Fernet. De Córdoba. ¿Torneo de Fernet? No entiendo. No, alfajor de Fernet. Ah, alfajor de Fernet. Nos van a mandar también... Pero pará, pará. ¿El alfajor de Fernet es de chocolate? Ya hubo un torneo de chocolate. No podemos ahora por un alfajor volver a ser todo una... Puede ser torneo de cosas exóticas. Es como que... Nada tiene sentido. Es como que la Copa del Mundo se juegue cada tantos años. Sí, nada más cada cuatro. No tiene sentido. Claro, tiene sentido. Yo haría torneo de alfajores raros. ¿Pero el de Fernet es de chocolate? No sabés. Sí, sí es de chocolate. Claro, porque si no, podríamos hacer uno más mentiroso. Me recomendaron unos que se llaman Juanote. Que me lo recomendó un oyente que me dijo, che, ¿querés que te regale una caja? Y dije, no, no hace falta. Haciéndome bueno. Me dijo, bueno. Regálame dos. Pero sé dónde consiguiérselos. Juanote, yo nunca lo escuché. ¿Se consiguen kiokos? No. Es medio artesanal. Medio under. Pero dicen que está muy bueno. Andersanal. Y así hay mil marcas. Podemos hacer el rey del under. Es cierto, es cierto. Eso requiere bastante... O que los oyentes nos manden comida. O bastante laburillo de... Pero siempre por la hacienda del alfajor. Tornó el helado. Todo eso es todo polémico, quilombo. Sí. Es un bardo. Lisandro R.P. O la rayos, dice. Tornó de caramelos. Eso podría ser. Porque ahí sí hay variedad zarpada. Quizás demasiada. ¿Sí? Y de caramelos. De caramelos. Uf. Es demasiado mierda. Palita de la selva. Y después tenés esos surtidos que están en los kioscos de miel, de mienta, de... Ah, eso puede ser. Media hora. De mil. Pero duros o blandos. Los que son como gajitos de fruta cortados que son medio ácidos. Eso es tan bueno. Aguantan esos. Eso es tan bueno. Sí, no sé. También es muy amplio. Habría que ver cómo se acota eso. ¿Caramelos masticables, tal vez? Tal vez. No hay tantos de esos. No. El flip-off entra como caramelo. ¿Se acuerdan? Sí. El flip-off lo vendían como el chicle que se traga. Muy rato. Otra cosa se traga también. También. Y no la venden en el kiosco. No. No. Pero es más gratis, quizás. Vamos. Sí. Ponigan dice alfajores baratitos y dudosos. Y es más o menos eso el Leander, ¿no? Más o menos. Bueno, no sé. Algunos atres son medio caros. Es lo que encontré. Al revés. Porque al ser como más artesanales, por ahí te salen un huevo. Es cierto. Pero, por lo menos, el Bagley, el Terrabus, el Terramblem, el Terraplanista. Porriplunk. Ángel Fact dice torneo de torneos. A ver qué torneo hacemos. De vuelta. Torneoception. Y el pool puede ser qué torneo hacemos. De caramelos. Ahí está. Es buena. Es buena. Es mejor que este pool del equivalente. Sí, sí. Sí, sí. El igual que usted tiene que aclares qué es esto. Yo voy a aclarar. Porque yo anoto cualquier boludez en la minuta. No, pero no. Y estos se lo toman en serio y dicen, no, hay que hablar de esto. Y lee para los oyentes que escuchan este podcast en modelo podcast. ¿Semen o el equivalente femenino del semen que del chico estaba convencido de que existía? Porque, claro, ellos decían... ¿Pero qué es? ¿Qué preferís tragar? ¿Qué significa? No hay un pollo. Una cosa mejor que la otra. Claro. Tal vez. Sí, el chico estaba convencido de que tenía que existir sí o sí un equivalente femenino. Bueno, es que en verdad existe porque el esperma se junta con el óvulo y el óvulo es también. Bueno, la lubricación que sucede de eso sería el equivalente de alguna manera. Sí, sí, sí. Ponele los fluidos de... Claro. Torneo de chocolates nos proponen. Y es muy amplio también. Hay que ver cómo se acota eso. Porque, ¿qué te entra? ¿Te entra un chocolate relleno con una barrita con chocolate y cereal? No sé. Es raro. No sé. Habría que ver. Sí. Habría que ver. Pero bueno. Puede ser uno de los ítems en el poll. Yo me acuerdo... Que en un momento en la secundaria... Vas a... Esta sí que no me la creí. O guarda. Esta sí que no me la creí. Me sentaba con un compañero que era un pajero total. Y adelante... Ah, dos pajeros compartiendo el banco. Adelante nuestro sentaban dos pibas que eran muy rápidas y muy vivas. No rápidas en ese sentido, sino muy vivas y se cagaban de risa. Ah, bueno. Entonces sus erecciones... Focionaron a una combinación, un pajero y una piba rápida. Claro. Aguante. Sí. Y el chabón le decía... Mostrame teta. Sacate un pelo de la concha y ponelo arriba del banco. El chabón se sacaba un pelo de la... Se sacaba un pelo público y se lo mostraba. Dice, mirá. Guau. Mirá, te voy a mostrar un pendejo. Dice yo. Teníamos tipo 13 años. Está bien. Y la piba pensaba que era el hermano menor. Y dijo, no. Pendejo ese. Pendejo. Malísimo. Y le trataba de convencer. Dale, dale. Sacate un pelo de la concha y ponérmelo arriba del... Métemelo en te lo digo. Y la mina decía, bueno. Bueno, cerrá los ojos. El chabón cerraba los ojos. Yo seguía mirando todo. Se cortaba un pelito de la cabeza. Lo enruglaba un poco así. Y le decía, toma. Acá tenés. Y dice, no. No puedo creer. Increíble. Y vos seguías la joda, digamos. No decías que... Yo no decía nada. Y una vez, el chan le estaba pidiendo, por favor, que le explique cuál era el equivalente. Y no el semen. Ah, ok. Y le dijo, es un polvito. Un polvito que... Un polvito. Que cuando acabas... Cuando la mujer acaba, le sale como un polvo que es como... El chan le decía, ¿cómo un polvo? Le decía un polvo que es como que... Que cuando lo tocas así, como que se pegotea entre... O sea, como que deja de ser como un polvo cuando lo tocas. Oh, es un fluido no newtoniano. Y se pegotea todo. Y decía, ¿viste la canción El polvito del amor? Sí. Bueno, habla de eso. No, es una genia, boludo. Ah, claro. No, no sabía que sale tipo, pa, polvo. Ah, no sabía. Y el chan se lo recreía. En eso no cae. Pero cuando era más... Que vivo, gastarcita. Ah, escúchame. Pero cuando era más chico, pensé que había algo. Esto tendría que haberte estado apuntando a vos mientras contabas esta anécdota. Exactamente. Seguí contando ahora. Contate otra. Y no, no tengo mucha otra. Pero El polvito del amor no habla de ningún fluido. Que no sería fluido. No, claro. Un polvo. Un polvo corporal. Sería muy raro eso con polvo. Sí, echarse un polvo es raro. Te apetece y echarse un... Un talquito. Tampoco. No, porque no es la consistencia de un talco. No, además el talco es el enemigo. Claro. Es como seca. La antifricción. Echarse una crema de enjuague. Me voy a echar un lubriquito. Un lubriquito. Torneos de teteras, dice HMI. Hay que ir a recorrer todas las teteras. Y va a haber que probar todo ahí. No queda otra. Está bien. ¿Quieren que preguntemos qué opciones de torneos para poner la polvo? Habría que ir haciendo la polvo, ¿no? Sí, sí. Tienen opciones postas. Tienen opciones postas. No, no teteras. No, sí. Prueben preservativos. Yo te pruebo unos preservativos. Si Castorrito se presta. Ángel Fati dice, me perdí que es tetera. ¿Me pueden explicar? Son los lugares donde uno puede tener sexo de forma gratuita con otros hombres. Baños públicos donde vas y te hacen el amor, pero sin amor. ¿Por qué sin amor? No sabés. El sexo. O el que fuiste vos te tocó mal los teteras. Por ahí el amor surge ahí. Sí. Pero raro. Se siente la chispa. Los baños de Constitución, ponele. Algunos McDonald's, ponele. Me han contado. No sé. Me están todos mirando como... Sí, con el cerdo. Que te miren en teclear el pollo de esta noche. Bien. Torneo de galletitas. Herma Higgs dice, con limón alimonado. Está buena esa, ¿eh? Sí. Los limones. Reygazú, torneo de chocolatadas. Pero hay tantas chocolatadas. ¿Cuántas chocolatadas? No, Toddy. Toddy Sindor. Y eso es Toddy. Torneo de birra. Sí, esa es buena, ¿eh? Pero Jor no toma birra. ¿Cómo van a quedar ustedes dos? Ah, pero eso puede ser el interés. Que Jor no toma birra. Pero no me va a gustar ninguna. Sí. Para algunas van a gustar menos que otras. Sí, pero no sé si... Pizzas clásicas, porque me parece que es una paja todo lo que sea. Tener que ir a varios lugares y... Claro, porque no podemos hacer acá haciendo programas. Claro, consideren que somos muy pajeros, chicos. Debe ser un producto fácil de consumir. Conseguir. Como este programa. Este programa es fácil de conseguir. Sí, sí, sí. Torneo de podcast. Es barato también. También. Bueno, a ver... Torneo de postrecitos, onda... Ser, Jimmy y todo eso. No sé si tanto. Sí, al final. Decimos que no a todo. Es que, viste cómo estábamos. No hay ocho marcas distintas de nada en este país. Tanoski, si nos dice la cervecería artesanal, que tenés tres cervecerías artesanales por cuadra. Sí, no, ahí sobran. Que es verdad. E incluso podés traerte la birra. Eso puede ser. No es tan complicado. Eso podría ser. Tal vez, tal vez. HMI se tornó de peluquería. Es posible. No, Yehuali. Yehuali, campeón. Yehuali, váyanos. Yehuali, que está de vacaciones. No, no vayan todavía a esperar a que vuelva, porque está en Nueva York. Eso. Bueno, caramelos. Sí, caramelos puede ser, ¿eh? Papas. ¿De padres? Anotá las opciones, que vayamos más o menos quedando... No, no, de papas. Ah, Pablo, Borgoglio... Ah, pues... Eh, Ratzinger. ¿Cuál es? No voy a traer. Hay bocha. Hay un montón. Muchos no los conocimos. No. Se fueron muy pronto. Eh, bueno. Pone caramelos y entra. Caramelos y entra. Bien. Y... Caramelos de miel entre tus manos. Mmm. Alfajores también, de nuevo. Alfajores ándar. Eso, el detalle. Alfajores ándar, es decir. Eh, galletitas... Galletitas no de chocolate. Galletitas de limón. ¿De limón? O de... O de... Vainilla. Galletitas de no chocolate. O de galletitas de no chocolate. ¿Y la cuarta? Bueno, tono de sabor de papa no es mala, es verdad. O de snacks. No sé cómo. ¿De snacks puede ser? ¿De snacks? ¿De snacks al lado? Bueno. Tipo, todo contra todo. 3D, contra... ¿Tipo como esto? Contra pixel art. Sí. Sí, sí, sí. 3D contra 2D. Sí. ¿De snacks? Snacks, sí, pone snacks. Después ya tenemos cosas más de gordos, tipo hamburguesa. Pero eso ya es como todo otro laburo, ¿no? Sí, sí, es toda otra cosa. Necesitamos bajar de peso antes de encarar ese torneo. Además de esas cosas no podemos estar comparando. ¿No estás amorfardo, hamburgueso? ¿Pedimos una y la partimos? No, tenemos que comer una y largar todas nuestras opiniones y en el siguiente episodio comer otra. Y es más difícil comparar. Para mí es algo más industrial, digamos. Claro, sí, sí, sí. Más chico, no sé si más industrial. Pero una hamburguesa que como mucho. Snacks al lado. Se larga, se larga. Ya está, ya está tarde. Claro, no sé si listo. Saca la química. Bueno, sí, gente diciendo de vinos, de birra. Bueno, en fin. Lo que pasa es que el vino cuando lo abrís... Ya se fue. Vino, así como vino. Así como vino, sí. El pan pan y el vino vino. La carta sobre la mesa. Y todavía tenemos un par de vinos dando vueltas. Es verdad. Pero no sé si da a abrirlo para mogearla y que después se pique todo. No, es cierto. No sé para cuándo va a dar a abrirlo. Porque es toda una circunstancia. Hoy. Nos llevamos hasta la médula. Pá, ¿tenemos los chiquitos todavía? Tenemos dos de los chiquitos, sí. Y quedamos moligando a los chiquitos. La verdad, la verdad. El lugar de un toferrnelo y pomelo frío. La verdad. Claro. Podríamos... Bueno, cuando tengamos el invitado que estuvimos hablando antes, podríamos abrir un buen vino. Un buen vino. Porque le da chupio a ese pibe. Bueno. Ponele. Está bien. ¿Puedo decir? Es una persona que sabe mucho de alcoholes. De hecho, el aburó de barman y todo. Dejá de dar vistas, Antonio. No hay nada más. Te pido, por favor, que dejes de avivar giles. No el que hablamos viendo el otro. No, el que... Claro, ese que hablamos, no. El otro que también hablamos. Me parece muy bien. Qué guapo los rayos, ¿no? Dicen acá. Bueno, gracias. Van a hablar de la serie de Luismi. Sí. Sí. Hay cosas para hablar al respecto. Sí. No, no, no sé en lo que es. No, este programa se viene con Tutti, ¿eh? Ah, una producción que no te puedo obligar. Bueno, hay algunos saluditos igual. Sí, por favor. Hay que pasar a lo que sea. Por ejemplo. Sebastián Fernández que dice que... Muy genérico, lo inventaste. No exige. Nos pasa este link muy simpático. Este es un juego indie que se viene. Que tiene mucha onda, ¿eh? ¿Se las trae? Se las trae, ¿eh? Mmm. Se llama... Ni más. Ni menos que Narita Boy. Sí, es hermoso. Te acuerdo. Nos pasaste el trailer, Castorcito. Y lo vimos. Y tenía todos los pixels. Sí. Habidos y por haber. Búsquenlo, Narita Boy. Es hecho por españoles. Un Kickstarter. Un monguito españoles. Mirá. Como lo que estamos comiendo en este momento. Exactamente. Le gustan los conguitos y el racismo. Visualmente es increíble. Es una especie de... Para mí se pasa una especie de flashback por lo que veo. Tiene una onda medio flashback, sí. Pero tengo miedo que sea injugable. Por cómo se ve. Y el trailer te pinta como que es algo muy mágico. Pero a la hora de que sea jugable van a tener que ajustar cosas. Medio durañona parece, ¿no? Para así, digo, en jugabilidad. Las animaciones son hermosas y todo. Por ahí es uno de esos juegos como nos teorizaba Nardone. Donde no jugás, sino que es medio cinemáticas. Uno tras el otro y vos tomas. Apreter un botón para... Como Samoros, una cosa así. Ponele. Una cosa así. Ojalá no. Me gustaría que sea bueno y jugable. Pero... No sé. Yo lo veo así. Pienso que es flashback porque es pixel art. Así muy animado. Con animaciones muy bonitas. Un toque lento. Un toque así con escenarios con un solo enemigo capaz. Y porque está... Porque es primero un trailer y después un videojuego. Sí. Esta es la versión trailer. A la hora de que sea un videojuego va a tener que modificar. Batallas estáticas casi siempre. Puede que sea medio aventura gráfica, ponele. Puede ser. Pero tiene combate. Tiene combate, sí. Es raro. Es muy raro. Sí. Es imposible descifrar cómo va a ser realmente. Igual está buenísimo. Es hermoso. Sí, sí. Visualmente es una locura. La animación súper fluida. Sí. Solo va a salir para PC y Mac. Por ahora. No hay consolas. No, ¿por qué? Y bueno. Todo bien hicieron, ¿eh? Sí, todo bien. Tal vez lo que no. Pero todo bien. Sí. Bueno, esperemos que salga pronto porque ya hace bastante que está anunciado y todo. Ah, ¿sí? Yo me enteré de hace poquito. Sí, hace como un año que ya empezó. Este trailer creo que es hace un año ya. No sé qué onda. ¿Cómo se nos escapó hasta ahora? No sé. Es increíble, boludo. Que se toma en su tiempo. Narita Boy. Un look muy bochentoso en todo. El chabón hace surf arriba de un disquet. Hay muchas máquinas tipo las viejas Mac. Sí, sí, sí. Las primeras Macintosh. Muy lindo todo. La estética. Muy vaporwave. Sí. Narita Boy como el aeropuerto de Tokio. Ah, claro. Como todo el mundo sabe. Soberbio. No todo. Vamos a ver. Japón soberbio. Sí, pero podría saberlo eso. Podría soberbio. Podría. Sí, 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 sí. Así que bien. Sebastián Fernández. Has nominado. Juan Ignacio Lendaro, por otro lado, nos dice que viene a aclarar todo el tema de las cosas de Radiohead que yo no entendí. Varios saltaron con eso. Sí. La gente se enoja mucho también. No hay que enojarse tanto, che. Ay, Castor, te pifió. Te dijiste que Creep Ed Evans. Bueno, no es el disco anterior, Pablo Joven. Y yo, chicos, no soy una enciclopedia. Internet está ahí. ¿Para qué nos hacen caso teniendo internet y pudiendo fijarse? Internet está ahí. Tenés Wikipedia. Te fijás y listo. ¿Para qué me voy a acordar de algo si lo puedo googlear? Eso. Permítate que el fanático se indigna. Estás hablando de Racing y no, sí, están con la camiseta roja, la titular. Es que ¿cómo vas a decir eso? Te matan. Te matan. Te matan. A vos te están buscando para matar. ¿Por qué te encontraron todavía? Me están buscando, matador. A vos te digo, matador. Gracias, loco. Bueno. ¿Qué pasó? Vengo a aclarar lo de las interferencias en el recital de Radiohead. Johnny Greenwood, en temas como The National Anthem y Climbing Up The Walls, saca una radio y busca una señal. Uy, que toqué. Rompiste todo. Saca una radio y busca una señal para luego pasarla por los distintos efectos. Y Creep está en Pablo Honey, no en The Vents. De The Vents, tocaron My Iron Land, ¿verdad? Y fue la única. Pulmon Cis de Yardes. Pero gran tema, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene un poco romántico Radiohead. ¿Quién es Johnny Greenwood? ¿El guitarrista? No, no sé. Ya van a decir, no es el guitarrista, es el bajista. Ah, sí. No sé, qué sé yo. Es uno. Es el que no es el tuerto. No rígues, porque... No, yo no soy muy fanático de Radiohead ni nada, escucho discos de Radiohead, pero tenía un amigo que era muy fanático, tocaba la viola y se hacía llamar Johnny Greenwood y era fanático de Radiohead, quiero suponer que no era el guitarrista. Bueno, ponele. Ya me comemos una corrección la semana que viene. ¿Cómo no van a saber quién es el guitarrista? Chúpenme la p... Juanito Madera Verde. Bien. Así que bien, ¿eh? Muchos oyentes fueron al recitalista. La hemos pasado muy linda. Qué linda banda, ¿eh? Muchos oyentes de Radiohead. Sí. Sí, claro. Muchos fans de Radiohead. Es lógico, también. Claro, sí. Bueno, y nada más. Tenemos una anécdota que acá es larguísima, pero hoy ya se nos hizo... Es un poco largo, tal vez, esta sección. Sí, sí, sí. Yo diría que estamos compensando por una falta total de contenido para la tercera... Así que... ¿Quieren que lea esta anécdota? ¡Lé! La me chupa todo, güey. Sí, total, no va a quedar para la próxima. La vamos a olvidar, seguramente. La veníamos olvidando hace rato. Ah, esta no. Esta hace rato la he anotado. Bueno, bien. Zeta Román nos dejó una larguita. Yo no la leí. Ah, yo tampoco. Yo tampoco. Uf. ¿Quién no notó esto? No sé. Yo, pero no la leí. Ah, listo. Te pueden decir cualquier cosa. La lees al aire. Exactamente. Arrimate el micrófono para poder hablar mirando la pantalla. Y... Contanos todo, Castorcito. Mi anécdota cacal. No la mía, ¿eh? La de este chico. La caca arte. Tiene título. Tiene título. Viaje de desados de noveno de EGB. 14 años. Córdoba. Pensión completa. Mucha comida. Habitaciones de A3. Un solo baño completo. Amigo, primer día de la noche. Comí un montón. Me siento re pesado. No puedo ir a un baño que no sea en mi casa. No, amigo. En un viaje de desados tenés que aprender a vivir con esa situación. Sí, sí. Hay que convivir, pero lo banco. Es la idea. Bueno, se rieron, pero le dijeron que en una semana iban a tener que romper esa regla o estallar. De caca. Entonces, el segundo día siguió dándole al Morphe. No cagaba. Tercer día ya no podía ni correr. Uf. El cuarto día ya se sentía un poco mal. El quinto día se quedó en el hotel. Y cuando volvieron a mediodía para almorzar. San, san, san. Uf. Su amigo viene a buscar con una cara de liberación que no le veía hace tiempo. Y entendió todo. Ya con ver su cara, entendió toda la situación. Se tomó toda la mañana, pero evacuó. Me gusta que diga evacuó. Sí, muy educado. Muy educado. Cuando se lo festejo me dice, no, bueno, sí, pero tengo un problema. No, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Seguime, por favor. Lo que vas a ver, no se lo podés contar a nadie. ¿A nadie? Salgo al 2, al 3 y a toda la persona que van a escuchar este podcast. ¿Para qué se lo mostró? Abre la puerta y no tenía ni idea de lo que se iba a encontrar. Cierra los ojos por instinto. Cuando los abre, ve la caca más grande que haya visto. Uf. Y tenía el tamaño de una botella de lavandina de un litro. Ya, a la mierda. Un ayudín. Un ayudín necesitado. De ese tamaño y con forma de jarrón. O sea, más gorda abajo y afinándose hacia la punta. Llega con 5 días esto, nada más. Nunca estuve 5 días sin cagar. No, no, la verdad que no. Pero, una masa homogénea de caca de varios colores. Oh, Dios. Supongo que por la descomposición, ¿no? No sé si se descompone la caca adentro tuyo o sí. Sí, pero me parece que son diferentes cacas. Claro, son diferentes cacas. Es como una amalgama de diferentes cacas. Una más blanda, otra madura. Toda una semana de caca había en eso. Es como agarrar distintas plastilinas. Claro. Puntarlas, viste, que queda así como tornasolado. Sí, sí, sí. Parecía mentira, pero el olor y el dolor de culo de mi amigo lo hacían real. Estaba inerte en el inodoro y mi amigo, una mezcla de orgullo y vergüenza, dice, ok, listo, ya la viste. Ayúdame a esconderle. Pero, ¿por qué se mutás a tu amigo? O, no sé. Claramente necesitaba apoyo moral para manejar esta situación. Es algo que haya intentado él solo deshacerse de eso y necesitaba ayuda, no sé. Sí, puede ser. Imagínate, agarrás una botella de la avenida y tirás el inodoro. Sí, está bien que pase el pie, estaba orgulloso de lo que había creado, pero no sé si vas a compartirlo así. Y si te duele tanto el orto, el orgullo me parece que pase a segundo plano. Esperen que sigue, tira la cadena solo para ver que es inútil. Entonces, ¿qué hacemos? Cargaron un balde, no se iba. Habían tirado la cadena en balde, porque no funcionaba. Claro. Tenían tres opciones. Opción A, pedir cambio de habitación. Para detonar el hotel, opción B. Agarrarla y tirarla del tacho o por la ventana, la clásica. No, pero romperla y tirarla de a poquitos. Y opción C, cortarla en todos esos más pequeños, cual psicópata, escondiendo un cuerpo y logrando que se haya por el nodro. ¿Ustedes cuáles harían? Y la C. Paul de Twitter. Ped cambio de habitación, agarrarla y tirarla del tacho. No, ni agarrarla ni en pedo y la C. La C, la C. Si encima tenés un balde, transferila al balde, anda cortándola en pedacitos. No, le vas tirando ahí, la vas machacando ahí. La vas apuñalando contra el nodro. Tenés un balde, no tenés un apuñalador. ¿Cómo haces? Joder, ¿qué cosa? ¿Una rama? ¿Una virome? ¿Una rama? ¿Una virome? No sé, esto pinta que una virome no lo solucionas. Ay, caca. No puede ser una piedra. Se pasa a la cocina. No, por lo grueso, pero por lo grande. Tenedor y tramontina, te dicen. No. Uno de esos cuchillos de asador. Claro, le das con eso. Y el tenedor para pinchar el chorizo. Claro. Vas separando las partecitas. Después lo servís. ¿Y qué hicieron ellos? Bueno, fueron por la C, finalmente. Bien, bien. Que el tema es que esa caca pesaba aproximadamente más de un kilo. Es muy compactada. Compactada, no sabían con qué atacarlo, con qué utensilio. Solo tenían la escobita del baño. Y una sopapa con un palo de madera. Cuestión que le sacaron la sopapa y le empezaron a dar con el palo. Bien, está bien. Yo creo que le he hecho lo mismo. Un poco más se diría que lo afilás y lo puñalás con eso. Dice, te juro que nos turnamos y transpiramos para romper esa obra de arte. Ya el asco nos había superado. Un amigazo este rompido el interés o al otro día. Posta, posta. Era nosotros contra la caca. Era una entidad. Bueno, después de una hora con el asunto del descuartizamiento, se fue totalmente. Y es el día de hoy que dos cosas. Nunca pensé que un ser humano podía cagar semejante tamaño y peso de caca. Casi un siete mesino. Casi un pie de siete mesino. Y dos. Mi amigo se tuvo que dilatar la cola de una forma inhumana. Para mí que de ahí en adelante le quedó de otra forma. Cuando le pregunté cómo hizo, me dijo que le dolió muchísimo, que le bajó la presión un par de veces haciendo fuerza. No, no. Sí, porque eso te afecta el nervio vago, boludo. Te podés morir de un bogazo ahí. Y que no me quiso contar más porque preferí olvidar la caca más grande que había cagado en su vida. Pero no la ha olvidado nunca. Es inolvidable. Y ahora también perdura en la memoria de todos nuestros oyentes. Exactamente, ya está. El balde, para mí, la salida era... Estás seguida hablando con el micro. Para mí la salida era el balde cargarlo con formol, pasar la caca ahí y mandarla a un museo. Claro, exactamente. ¿No? Museum of the Caca. Todos estaríamos disfrutando de eso. Claro, para que al lado la Mona Lisa, la caca de este muchacho. Y esto estaría anotado, esto que acabamos de leer, anotado al lado, como las obras de arte que tiene la explicación al lado. En un cuadradito blanco. Claro. Increíble. Posta, hay que comendarlo a este pibe por estar una hora ayudándole al amigo a descuartizar esta caca cual dexter. Además a los 13 años, 14 años. Habrá que ver si ese chico superó su récord, el amigo, en cagar algo superior ahora, que pasó el tiempo. Hay que hacerlo experimentar. Sí. Que esté cinco días sin cagar. Hay que coserle el culo como en Pecado Capital. Sí, muy bien. Muy bien, qué buenas ideas. Qué horror. Bueno. ¿Y qué hacemos? Oyente de la semana. El amigo Gaceta Roma. Y creo que se lo merece. Bueno, bueno. Porque luchar contra el monstruo de caca... Sí, posta, ¿eh? Sí. Yo lo... Me lo imagino cual... Ya dos de Colossus. Una torre de caca enorme y el chongo la espadita y con el caballo al lado. Tantané con la empanita. Y hablando luego de a un píxel de barra de vida. Sí, sí, sí. Está bien. Está muy bien. Claro. Así que, bueno. Esa fue la anécdota cacal para cerrar por un tiempo. Está exactamente agradable. Creo que este es el último que nos había quedado colgado. Colgado. Lo tengo que sacar un poco para que caiga. De hace un par de episodios... Dingleberry. Era un dingleberry que había quedado bueno. Pero más que un dingleberry era un ladrillo. Sí, mal. Esto si te queda colgando te prolapsa. Dingleberry de coloso. Claro. Sí, sí. Dingleberry de gigante. Gigante, claro. Buen nombre para una banda. Una banda punk. Así que ahora sí. Ahora sí pasamos a Noticias más vergas. Pasamos a las noticias. Noticias vergas. Noticias vergas. Bueno. Noticias vergas. Noticias vergas. Hay bastantes. Sí. Me estoy comiendo un caramelo de propóleo porque estoy con la garganta a la miseria. Bueno, te propóleo que la próxima vez no lo cuentes al aire porque es tu intimidad. Está bien porque vas a estar haciendo ruidos con la boca y la gente no va a entender. Y ahora vas a ver porque está chupando. Especial. Comemos todo el puto... Todo. Todo. Paramos para comer las empanadas. Que no se quejen. Mucho más rico. Primera noticia. Sí. Valve asimila a Camposanto. Los developers de Firewatch. No. Asimila. O sea, toma... ¿Cuál los borgs? Sí. Se viene... Firewatch. Sí, Firewatch. ¿Se acuerdan del jueguito que vas caminando y sos un chabón que tiene que cuidar un bosque? Lo jugué y hablé en este episodio. ¿En este episodio? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? No. Lo siento como si hubiera sido hace como años. ¿Qué hace medio hora lo hablaste? Y es como... Viste que el tiempo es relativo. Es así. A eso lo diría Alberto. Viste que la muerte está tan suena de vencer que... Está toda una vida. Está toda una vida. Bueno. Sí. Así que estos pibes, Camposanto, están en medio del development de otro juego, que es ese de que estás en las tumbas egipcias y tenés que resolver puzles. Ah, Assassin's Creed. No, no, no. Origin. Es bastante más tranqui que Assassin's Creed. Es más la onda de Firewatch, pero en Egipto con las pirámides y en las épocas antiguas. Se me hace como ese del chabón que son puzles que vas uniendo liñitas en la isla. Como The Witness. The Witness. Exacto. Y tiene una estética medio witnessesca. El juego ese yo te lo vi jugar una vez. Sí, lo jugué, lo jugué. Te cansaste al toque. Lo mandaste al toque. No, no me gustó. Lo terminé, pero... Que era de leer y leer y leer. Sí, era mucho... No, no vamos a hablar de Witness. Ya hablamos de Witness. Busquen The Witness en Google y... No, The Witness el otro. Firewatch. Ah, fue porque estaba bueno. No tenía demasiadas opciones a la hora de jugar. Tal vez era como una historia. No, es más Walking Simulator y te cuento una historia. Una historia interactiva, poné. Es decir que está bueno. Va a salir para Switch ahora, ¿eh? Sí. Si no lo jugaste, está bueno, ¿eh? No lo jugué. Bueno, si lo jugaste una vez ya no tiene rejole. Sí, no, es para pegarle un solo tiro. Sí. Pero bueno, estos pibes están desarrollando el siguiente. Que no me acuerdo cómo se llama. Ponchame la noticia, gastorcito. Y van a seguir desarrollándolo. O sea, es que por más que fueron compros por Valve, Valve les dijo, chicos, sigan con eso, tranquilos. Y cuando terminen con este proyectito, nosotros les decimos con qué siguen. Bien. Pero esto... Valve N. Dicen, Valve N, Valve N. No. Pero esto no da... Artifact. Se llama. Artifact. ¿Seguro? Me parece que no, ¿eh? Me parece que no. Ese es el juego de Valve que se viene. Un juego de Valve. Pero Valve hace mucho que no saca un juego. Valve está muy ocupado con el Steam y... Corriendo Steam, sí. Claro. Tirándole... Bueno, pero este juego va a ser de Valve porque ellos agarraron a los de Camposanto. O al revés. Ellos agarraron a los de Camposanto. Se ve que necesitan alguien que se acuerde cómo programar un videojuego. Ahí va. In the Valley of the Gods. Ahí va. Ese es. Ah, está. Ese es el próximo que se viene. Ese lo van a sacar normalmente. Y después de ahí, vamos a ver qué hace Valve con este estudio. ¿Se viene el Half-Life 3.2 de episodio 3? Episodio 5. Pero para este de Egipto los van a llamar. ¿Los llamaron a estos pibes o no? No, este de Egipto era de ellos y ellos lo van a terminar de hacer. Y cuando terminen con esto... Se van a Valve. Técnicamente ya son Valve. Pero Valve les dijo, chicos, pueden seguir con este proyecto. No es que lo vamos a cancelar. Se comenta que Valve está queriendo volver a desarrollar jueguitos. Bueno, ahí está. Gracias a esto se comenta eso. A mí mucho no me importa. Salvo que saquen Portal 3, que eso lo jugaría. A mí no me importa mucho. Igual no sé si Valve, si Portal 3. Me veo que ya agotaron esa idea. Pero pueden crear un juego nuevo, copado. A mí me gustaría algo que sea como Portal, pero con perros, gatos. El Portal de las mascotas. Era obvio, era obvio. Igual te lo voy a dar como... Está bien. Lo pensé un cachito. No se veía venir al kilómetro. Bueno, está bien. Qué lindo que nos fetesquemos los chistes. Cero autocrítico. Bueno. ¿Algo más para decir esto? No, no, ya está. Está bien. Bueno. Uh, esto sí. Sí, esta se viene. No culpes a la noche, Castorcito. No, no. ¿En la playa? ¿Por qué la culparía a la noche? ¿De qué? ¿Y a la noche? Depende de qué. ¿De la lluvia? Por la falta de iluminación no puedo culpar a la noche. Pero ya sabés que es así la noche. Por la falta de seguridad en la ciudad también. Eso puede ser. Eso puede ser porque ya no viene directamente con la noche. La noche ya trae oscuridad. Así que no podés culparla por eso. Si no, no sería noche. Y bueno, no la culpes. O por estar reventado así, todo con resaca y no culpa a la noche. No, esa es más culpa tuya que culpa a la noche. La noche porteña, ¿viste? Sí, pero eso es más culpa tuya. Tienes razón. Sí. Pero capaz podés culpar a la lluvia por eso. Y a la lluvia si te resfriás capaz. Ahí sí, eso sí. Puedo ser. Yo culpo a la lluvia muy seguido por cancelar planes. Tipo... Sí, últimamente nos atacó un poco eso. Sí, sí, llueve. No, no da. Igual es más paja que culpa de la lluvia. Pero bueno, no mojarse... Peor es en invierno cuando hace frío. Pero lo que no tiene sentido es culpar a la playa. Sí, culpa de la playa es raro. A menos que estés en la playa y tengas harina en el orto. Y decís, bueno, eso sí es culpa de la playa. Sí, o de que te insolaste. También. Depende de qué. Eso es un poco más culpa tuya. Porque qué culpado que la playa. El sol en todo caso. Sí, bueno. Porque te podés insolar en otro lugar que no sea la playa. Pero bueno, más allá de todo eso... Sí. Arranca la telenovela de Luismi en Netflix, muchachos. Vamos. Yo no culpo a nadie de esto. Me parece una gran idea. Muy bien. En todo caso hay que buscar al responsable para felicitarlo. Productores. Sí, totalmente. O a Luismi por haber nacido y tener un... Claro. Eso todos los días. Todo. Hay que... Sí, sí, sí. Al son de sus canciones. Hay que rezar una plegaria. Yo todos los días me despierto y pongo todo lo que da un bolero de Luismi. Muy bien. Uno que está ahí lo pensó, no encontró ninguno. Y tira así. Bueno. Y no usó opción genérica. Cuéntame, Castorcito, ¿viste el tráiler? Sí. Cuéntame, Antonio, ¿viste el tráiler? El tráiler que estaba él de espalda y eso. No sé si hay otro. Hay uno nuevo que cuente más. Hay uno nuevo, sí. Ah, no vi eso, no vi eso. Y te digo más. Abre por ahí. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Tenemos una review de esto en ese mismo episodio. Bien. Mi novia me dice, por si ven la serie de Luismi, pues yo le comenté, por ahí. Una de esas. El protagonista es Diego Boneta, hashtag fan. ¿Eh? Y todas las canciones las canta él. Y le digo, ¿quién es ese? Quién es sin idea. Y claramente no es Luismi, porque lo he escuchado en el tráiler cantando. Si canta mal, lo vamos a buscar, ¿eh? Es Boneta, es Boneta. ¿Lo matamos? Por un lado es muy difícil estar a la altura de lo que hace Luismi. Y por otro lado, no pareces. Pero hace play, acá hace play. Apaga la Luismi y hace play. Dice, está en un par de series tipo Pretty Little Liars, Scream Queens, 9210. ¿Nobenta 210? Y tiene un buen dato. ¿Nobenta 210? ¿Debo elegir? ¿Debo elegir? Es como una remake, creo. Ah, sí. ¿Y por qué no usan el código de una ciudad de México, eh? Epa, porque vienen Beverly Hills. Ah, entonces sí. Y un buen dato es que cada episodio tiene el nombre de una canción. Muy bien. Ahí tienen, eh. Hills. Tu novia produciendo por vos, eh. Ahí tenemos. Debe contratarla. Tal cual. Sí, totalmente. Bueno, ahora es que lo vea el trailer, Edu. Poncha el trailer. Poncha el trailer ahora. Lo vemos ahora. Me chupo huevo todo. Esto viene con la patadita. Creo que está bien lookado. Sí. No sé si es muy parecido, pero está bien lookado. Sí, como cuando no es medio el cote así rápido con el pelito, comprás. Sí. Los domingos sale el sol por la noche, eh. Apa. En Netflix. Pero sale un episodio por semana. Está bien. Claro, pero bien. Está en Netflix. Netflix hace eso con algunas series que son un poco más. Que no son de tirar toda la temporada entera. Sí, depende si puede o no. Básicamente. Me molestó mucho él cantando que nada que ver. Sí, no, no. El pobre pie no le da el cuero en absoluto. No llega a nada, pero bueno. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Sí, qué sé yo. No, no podés ponerlo a Netflix. No podés poner lo mismo, sino playback en cada canción. ¿Por qué? No sé si están grabadas ya las canciones. Debes pagarles el chévere. Dejame que te... Sí, pero no, qué sé yo. No sé. Si las tenés, el track separado, el karaoke. ¿Eh? Qué sé yo. No. O sea, tenés 18.000 temas grabados en el puerto. No, fue una elección creativa. Dijeron, vamos a hacerlo así. Para que no choque tanto. Que está hablando con una voz y después canta con otra. Raro. Te saca de la inmersión. No sé si el primero que lo hace. Pero sí el último. Bueno. Porque capaz dicen, basta. Bueno, bien. ¿Qué más? Bueno, interesante. ¿Qué más? Sale a la venta Nintendo Lago y hay muchas opiniones al respecto. Incluida la de estos gatos. Link. Y esta foto que nos mandó Sofi. Bueno, primero vamos a hablar de los gatos. Sí. Los gatos, estamos hablando de, este, mujeres. No, no. ¿De? No. ¿De la calle? No, felinos. Que trabajan en la calle. Ah, no, gatos, en serio. Recordemos Nintendo Labora, ese chamuyo Nintendo, que son placa de cartón, que se arman, armás cositas, juguetes lindos y usas con la Switch para jugar videojuegos. Robots, autitos, un piano. Y que también viene con una aplicación que te enseña a programar cosas para que hagas tus propias versiones locas con estos mismos chiches. Hay todo un furor entre los gatos. Los gatos... Y claro, son cajas. Los gatos del mundo dicen, este es el mejor juego de Nintendo del mundo. Tal cual. Porque le pones el que camina con los Joy-Cons y el bicho va atrás correteándolo, mordicheando los cartones. Todo esto en japonés, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Es como que un día vayas a la tienda de mascotas y vas a comprar un juguete para tu gato y tenés la plumita de la cajita y una Switch. Ah, buenísimo. Este para mí, este me lo quedo yo. Sí, sí, sí. O sea, eso sería... Claro, porque el gato ve los cartones, se manda y dice, ya está, no necesito nada más. No hay que poner las poleas ni programar un carajo. Claro, sí. Esto funciona así. Esto funciona así, me siento arriba y listo. Y soy un gato y listo, ya está. Sí. Esperable, ¿no? Podemos ver videos de los gatos masticando diferentes partes de la cosa. Porque es cartón corrugado, ¿no? ¿O no? Sí. Siente que es cartón corrugado. Tiene otras partes que no son cartón corrugado, pero es principalmente cartón corrugado. Todo troquelado. Metidos en los cachos troquelados que arrancaron. Sí, remanente. Sí, los gatos se divierten con estas cosas. Escúchame una cosa. Está muy bien. ¿Tienes que compartir un lago, un castorcito? Y darle milito. Acá hay uno interactuando con el lago ya armado, que es el tanquecito de guerra. Tanquecito de guerra que se mueve. No, el día no está baileable. Yo quería verlo, el gato interactuando con él, etcétera. Gatos contra labos. Hay muchos gatos contra labos peleando. Contra los tanquecitos. Haciendo cositas. Haciendo gatitos. Haciendo gatitos, ¿eh? Muy bien, que si eres orables. Claro, es una caja que se mueve y ya está. Es lo mejor que le puede pasar. Ahora, ahora ya me... ¿Eh? Ojo, ¿eh? Yo tengo ganas de comprarte un lago. Y la Switch ya la tiene, así que, ¿eh? Sí. Está sobre unos cartones de distancia de... Estoy seguro que esto vale la pena agatarse no sé cuánto dinero. ¿Vieron que ahora hay publicidades de Switch en la calle acá? ¿Ah, sí? Sí. ¿A Switch? No lo vi. ¿A Switch? No, buenísimo. Sí, lo vi en las entradas de los subtes que está el carterito iluminado. Y te decías, los, no sé, tus personajes favoritos ahora Nintendo Switch. Ah, me sueló. Me sueló. ¿Me sueló? Me apareció muchas veces en YouTube. Ah, bueno. Pero publicidad es de la 3DS. Con una voz de una mina hablando como en argentino. ¿Qué onda eso? ¿Quién los trajo en Nintendo? No sé. En un idioma neutro pero medio argentino. Tipo, la diversión con Mario no termina porque en tu Nintendo 2DS, 2DS, XS, raro. O haciendo publicidad de Zelda para la 3DS, o de Mario, o de Mario Kart, de Switch, creo que no vi. No sé qué onda. ¿Sería la famosa cadena que había amagado contra la y finalmente la trajo unos meses más tarde? No sé. No sé, porque es más una publicidad de Nintendo, ¿no? Una publicidad... Claro, no decía en ningún lado. Me puse a fijar así como... De Garbarino. Claro, ¿dónde carajo dice Frave Garbarino o algo? Nada. No sé. Raro. A confirmar. A confirmar. Ya estaremos. Llego en Nintendo al país. Llego en Nintendo. Llego en Nintendo. Bueno. Además de estos videos y de lo que nos mandó Sofi, vi que... Es la foto de los dos lagos con un cuchillo. Sí. Que es como si fueran los hamsters con el cuchillo pero con dos cosos. Con dos tramontinas pegados. Dos caminadores con los tramontinas pegados. Ah, en un duelo a muerte entre dos lagos con tramontinas. Es como el programa ese que daban del reality de lucha de robots. Claro. Claro. Un poco más barato, pero sí. Comiendo. Esto fue en el grupo. Robot Wars. Es como ponerle una granada de mano a la rumba de jugar. Claro. Igual no sé quién gana ahí porque son dos cajas con un tramontina pegado arriba. Está bien, está igualada la... Y cómo se atacan entre sí. Golpeándose. El que cae primero, pierde. No van a nadie. Con la violencia no van a nadie. Muy bien, muy bien. Mira, te voy a dar un anillito por eso. Bueno, y además había visto en YouTube un videíto de Bill Nye, el chabón de la ciencia. Ah, sí, sí. Explicando todo esto, tipo abriendo uno, armándolo, viendo cómo era, diferentes labos, diferentes sets distintos, después poniéndose a programar alguna boludez. Muy bueno, lo bancó, ¿no? Obviamente. Obviamente, porque es un juguete de ciencia que te enseña a programar, boluda. Lo recontraengancharon al pibe y el tipo dijo, dale, vamos, vamos para adelante. Tienen muy buenas reviews en todos lados. Hay un par de portales que decían, es un delirio Nintendo que nadie va a creer que iban a hacer y lo hicieron y está bueno posta. Aguante. Si tienen la paciencia para armarlo y todo. Requiere tener ganas, obviamente, pero está bueno. ¿Vas a comprarte joven uno? No, no tengo bien visto. Se te va a llenar de cucarachas. Eso es verdad. ¿A dentro de los agujeritos del cartón gorrugado? Una cucaracha en cada uno. Es con panal de abejas, pero de cucarachas. Son tipo, sí, pH de cucarachas. Al menos se lo puedo prender fuego y listo. Sí, podés molestarse a ti también con un aparatito así de lavo que camine y haga cosas. Es cierto. Capaz un día te despertás y decís, la voy a molestar. Oye, oye, oye. ¿La comprás? Sí. Lo hago, qué sé yo. La molesto desde la oficina. Le mando... Ah, claro. Esa es buena. Los comandos por SMS. Inputs de... Sí. Igual le ponés tu cara. Vuelen los días de saliva con eso. Te tenés que construir uno custom vos. Oh, Dios. Que sea un hover tamaño uno en uno. Que le metés ahí, no sé, el joystick y camina solo. Para que el sativa no esté sola cuando... Sí, con un par de poleas y todo lo podés lograr. Sí, seguro que le voy a re engañar con eso. Podemos hacer nuestra propia versión rayos catódicos lago y venderla a bootleg.com a full. Nosotros somos ricos, ricos, te digo, ricos. Uf, estás re convencido de compro, ¿eh? De uno. Sí, sí. Bueno, se puede ser. Pero no todo es alegría en esta vida. No, no. Yo me estaba pasando bombis. Que murió Bernd Troyer. Bernd. ¿Quién es Bernd Troyer? El chabón que sigue de Minimi. El Minimi. El elano ese, sí. Recordémoslo con sumo respeto mientras leemos los chistes que dejaron en los comentarios. Sí, eso también se ha acabado de nuestro grupo mágico. De nuestro grupo. Y escarbamos. Rayos Católicos Grupo Casi Oficial. Mejor, ya estás en el Grupo Casi Oficial de Rayos. Ah, bien, ya te he mentido. Pero no te vi interactuando. ¿Lees algo? No me viste interactuando, pero estoy, Castorcito. ¿Qué querés que te diga? Aunque no lo veamos. Mirá mejor. Eso siempre está. Porque nuestro querido Beneplácito Gasu dijo que se suicidó. Y no fue así. Que no es así, pero bueno. ¿Qué fue? Lo pisaron. ¿Qué pasó? ¿Y qué dicen los comentarios, Castorcito? Por favor. Santiago Quiroga dice, el suicidio es algo grave. No hay que minimizarlo con chistes. Excelente. Muy bien. Mejor lo hizo la semana. Lloran los Minions. Se habrá caído de la silla. Me puse medio triste. Una baja importante. Y así. Viví una vida muy corta. Posta, se murió como a los 50 cojos. No estuvo la altura de la circunstancia. Un actor de la talla de Verne Trovier no puede quedarme, lo olvido. ¿Y es que se murió? De nada. Tenía quilombos de alcohol y vidros. Y siendo chiquito no tenías mucha chance. Con un shot ya te desemborrachaba. Como un vaso de fermero. Claro, al menos eso. Y va a ser bastante gasolero sus gastos alcohólicos. Porque viste, con poquito quedás. Sí, verdad. Pero bueno, tenés un mini hígado y se te rompe fácil. Bueno, que pases. Es como lo que contaste de la peli de Matt Damon. Claro. En el episodio pasado. Claro, claro. Es como consumir menos comida. Claro. También es medio impacto. Hay que reivindicar a los enanos. Tiene menos impacto en el planeta. No era o no mucha plata. Menos impacto. ¿Cagarán soletes muy grandes? No creo. No creo. Si tienen intestinos más cortos, no sé qué tiene que ver. Mirá, me parece que la caca del amigo de Zeta Román debió ser más grande que el pibe este. Es verdad. 80 centímetros media este. La caca, el coque. Si se pone, si se hace así tipo posición fetal y se pone dentro del inodoro. No, para una botella de Ayudín es más que, es menos coche. Bueno, pero ahí, está ahí. Sí. Pero en litros, por ahí, todo el agua de su cuerpo. No quiere usar la ciencia para averiguar que tiene más volumen, Castorcito. Es pobre mini mío. O sea que no van a poder hacer más ningún Austin Powers. Claro, por eso. Bueno, tiene que ser el Maxi, mi gordo. Gigante. Creo que ya está en alguna película. No sé si se llama así. Había un gordo horrible. Pero no era una versión del Doctor Horrible. No, no. Era un personaje. Sí, era el gordo. Escoces horrible. Sí, es verdad. Qué serie tan... Qué serie de películas que claramente hoy no podría existir. Podría, pero no sé si tendría el éxito. Qué sé yo. Sería ofensiva con muchas cosas. Mucha gente putearía. No sé si eso cambiaría los números reales. Mucha gente se enojaría y diría que Apu, etc. Como te vayas con la vena con Apu. Maldito Apu. Bueno. Estudio y sensualmente. Me estás limpio mi tablet. Seguimos. Sí. Yo... Ya hablamos de Chris Pratt y de que estuvo comiendo dulce de leche y tomando mate. No sé si hace falta hablar más al respecto. Sí, no sé. Esto es una noticia. ¿En el marco de qué? En el marco de Avengers Infinity Wars. Ah. Los entraron a una butaca y le hicieron pasar por comida de todos los países. Claro. La típica entrevista que es tipo sientan un chabón ahí y está Chris Pratt en una especie de cabinita negra. Y armaron 20.000 promos. Sí. Viste la típica cabinita negra que entra un periodista, sale, entra otro. Y cada periodista de cada país le habrá llevado una cosa y este fue lastrando todo. No, creo que era un medio latinoamericano y le llevaron comida mexicana y comida argentina. Sí. Y dos boludeces. Dulce de leche, mate. Arroz con leche. Arroz con leche. Y algo mexicano. Y un maní picante. Muy bien. Bueno. Y nada, todo. Viste cómo son estas cosas. Una movida. Una muy inteligente movida de marketing porque salió por todos lados esto y de paso a a ver. Es lo que es. Es eso. Sí. Mirá lo Chris Pratt comiendo cosas. Hoy en día se viraliza a full eso. Sí, 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 sí. Pero Chris Pratt, viste, muy educado. Y muy divertido. Haciendo las delicias de grandes y chicos, comiéndose un dulce de leche, gustándole. No, qué rico. Todo me toca a ña. Y es igual. Sí, es rico. Sí, es rico. Bueno, no opina lo mismo del mate. No, pero después me digo que la piloteé un poco. Dijo. Esto a mi cuerpo le gusta. Debe ser que es bueno para uno. Sí. Esto es una asquerosidad absoluta. Pero bueno. Si lo tomo. Igual yo tengo mis reservas con estas noticias. Digo. Es mucho cipallismo extremo. Es la esquilada. Es como, qué sé yo, a Franchella se comió una hamburguesa en McDonald's. Y los Yankees no están tipo, no, mirá lo que hizo Franchella. Deberían. Deberían. Deberían porque es una estrella de la talla de... Exactamente. Si ya vimos. Tú, no, Oscar. Tú, no, Oscar. ¿Cuántos Oscar tiene Chris Pratt? Ninguno. Es verdad. Es verdad. Pablo Errago tiene dos. Chris Pratt no tiene ninguno. Pero sí, es como, es mucho eso. Es como, es Chris Pratt. Tampoco es. Ahora que lo pienso, no me acuerdo si era por Avenger. Avengers o por Jurassic Park por Sarasa. Yo qué sé. Porque viste que está en todas. Esto es lo mismo. Pero bueno, sí. Le cambian el fondo y sigue hablando. Está Chris Pratt y amenazas. Sí, es un poco eso. Si pachemos, che, boludo, un famoso. No, ¿sabe que existe Argentina? Sí, sí. Robert Downey dijo, hola Argentina. No sé ni dónde queda ni le importa qué carajo. Estamos tipo como fascinados. Se dio un raquetazo de merca. No, bueno. La semana pasada, se me escapó para comentarlo, pero hubo un recital de Twisted Sister en Chile y la gente, y los chabones decían, hola Argentina. No, no, no. El chabón cantante decía, yo sé que acá tiene una forma de cantar We're Not Gonna Take It de una versión específica. Vamos a cantarlo así. ¿Cómo era? A mí no me suena que lo cantemos de una forma diferente allá. ¿En Chile? Sí. Ay, no me acuerdo cómo era. Buscame We're Not Gonna Take It Chile. Porque no me acuerdo cómo era el chiste. Huevos con aceite. Eso, huevos con aceite. Huevos con aceite. Pero dicen huevos con aceite. Y ellos mismos lo cantan así y todos los chinos saltando como locos. Huevos con aceite y limón. Huevos con aceite. Ah, pero. Bueno, no importa. Pan y queso caliente, vos. Son muy... Son muy inocentes. Son tres años, así. No es nuevo ni miedo. Son muy inocentes los chilenos, ¿no? Son tienen como un... Es que rima. Sí, de boca. Además, huevos con aceite y yo imagino testículos. Al principio dije, da. Y huevos con la mierda. Después digo, es cierto que los huevos son una comida que... Claro, claro. Se tragan. ¿No le ponés huevo duro a tus empanadas? Huevos con aceite tengo yo ahora. No, qué lindo. Enjuagátelos. No, mentira, chicos. Tengo una higiene intachable. En los huevos. Sí, solo en los huevos. Que no importa. Claro, claro. Al fin y al cabo. Chomre. Un saludo a nuestros amigos chilenos que son así, viste, muy... Que tienen los huevos que no saben. Para mí son como medio inocentones en algunas cosas. Comparado con los argentinos, por lo menos. Y el argentino es bastante foro. Porque me acuerdo del... Sí, somos una mierda. De acuerdo del programa este de los Muppets chilenos. 31. 31 minutos. Estuvieron acá. Ajá, ajá. Que tenían también como un sentido del humor medio así, como simpático. Sí, estuvieron acá esta semana, creo. ¿En serio? Haciendo un show, sí. Estaba recetando historias de Instagram. Veo una de 31 minutos acá. Hace mil años ese programa. ¿Sigue estando? Sí, no sé qué onda. Veo así en... Félix Buenaventura lo tenían. Pero qué onda esto. Paso, Juan Pablo Umma, también estaba ahí desde otro ángulo. Y digo, ¿qué onda esto? Fanas de... Fanas de Rafa. De 30 minutos. Bailan sin cesar, hasta que aparece César y arruina todo. Ese es un tema, por ejemplo. Sí, claro. Está bien muy gracioso contado. Contado y cantado. Por eso, por los Muppets trasandinos. Tiene más sentido, ¿eh? Sí. Una mini recomendación. Un saludo a Certija de Checkpoint, que también los cuotea. Ah, sí, ¿no? Es verdad. Cuando dice, yo opino que opinar es... No sé qué, tiene una canción que es. Es cierto, es cierto. Sobre opiniones. Es cierto. Y creo que en demasiado cine también hay un fanático. Y en Checkpoint todos dicen, ¿eso qué es? Y yo decía, sí, yo entendí esa referencia. Catorcito. Catorcito chileno. Peló el Steve Rogers. Yo entendí esa referencia. Catorcito chileno, ¿no? Bueno, bien. Bien. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de... Criprat y... Criprat. Cualquiera. Fuimos a mi huevo con aceite. Bien, está bien. Había que hacerla dura de esta noticia. Está bien. Sí, muy bien. Spielberg, les cuento, ¿no? Contágeno. En confidencia, ¿no? No digan nada. Pero Spielberg está muy grande ya. Es un gran actor. Es un gran filmador. Es un grande. De películas. También está viejo. Está viejo. Chicos, no le hagan preguntas, fue que pasa vergüenza. No. Es como acá, que estaba acá, tiró cualquiera. Tiró cualquiera. ¿Por qué? Vieron que dirigió Ready Player One. Sí, un poco. O al menos las pocas escenas. Sí. Dirigió, entre comillas. Sí, sí. Pasaron un chequecito así. Y dijo, bueno, dale. Chequezote. Y en una entrevista con un medio japonés, te preguntaron si él jugaba a los videojuegos. Y él dijo que sí, sí. Me gustó mucho jugar al Mario en PlayStation VR. ¿Quién? ¿Quién? Sí, sí, claro. Bueno, estaba jugando al Mario Kart en su PlayStation VR. Sí, 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 sí. Hola, los juegos son cosas de locos. Así dijo. Sí, el juego. No, qué bajón. ¿Qué es el mundo real? ¿Por qué no me puedo quedar en...? Tal vez tenía la Switch muy cerca a los ojos y creyó que era un juego así. Claro, se las puso así. No, había un carajo y se las puso cerca. Lo que pasa es que en Ready Player One es una mezcolanza de cosas. O sea, ese chabón no se acuerda de qué franquicia es de cuál. Sí, tal cual. Sí, yo jugué al Mario. Había un auto y era Mario. Claro, Mario este, este que sí, sí. Muy bien, muy bien. Lo tiene a Sonic ahí. Lo tiene a Sonic acá abajo. Lo tiene a Sonic. Sí, tú es cuando... ¿Tú es cuando a la OutRun en el DeLorean te dices algo? Mezcla conceptos porque la película hacía eso. Entonces se quedó con eso. Ese es el crossover más grande de la historia mundial. O quizás Nintendo esté por hacer un port a PlayStation VR y este tipo como es muy grosso, o sea, lo probó. Vos decís que hay... Claro, ahí boqueó, boqueó de más. Boqueó de más y Sony le dijo, flasco, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué te lo digo? Capaz es un accesorio tipo de cartón que para ponerte la Switch. Un lago. Como si fuese la cara. Sí. No, no, hagan un lago de eso. O tal vez probó el Virtual Boy. No, no, no. Se quedó con esa cremita que era el Prestige. Era increíble, a todos negro y rojo y me hizo daño permanente en las retinas, pero increíble. Y cuando me lo saqué dije, ¿por qué la realidad es tan no horrible como es? Porque tantos colores. Exacto. Tantos colores y no me hace doler la cabeza. Obviamente nadie lo corrigió, ¿no? Me imagino en Japón, mucho menos. Es Pilgrosán, muy bien. Sí, obvio, obvio. Se me habrán mirado los ponjas y tipo... Sí, ¿qué está diciendo esto muchacho? Es como Chris Pratt comiendo dulce leche y que diga, ¡Rico, tú usas en Benbrillo! Y todo, ¡eh, sí, qué genio! Bueno, perdón, Castorcito no se acuerda si Creep está en The Benz o en Pablo Honey. Y me van a venir a criticar que Spilterx no sabe si Mario está en el Playtations. Por favor. Sí, sí, re jugó, ¿eh? Sí, sí, jugué en Mario. Tirar, tirar, tirar una cosa a la PlayStation VR. Pero podrá hablar pegado porque seguramente entre cualquier cosa podría haber dicho... Pero a mí estuvo jugando al Wipeout o alguno de esos juegos VR de PlayStation. ¿Y qué tiene de Mario eso? Que es un juego de carreras y después asoció que también Mario Kart. Claro, capaz. Acá tenía que haber un chabón que se llama Mario. No, es de nada en mí saber que existe Mario Kart. Dijo Mario. Dijo Mario. Por ahí se refiere a todos los videojuegos como Mario. Sí, sí, jugué Mario. Fue un Mario que es de un tipo barbudo con un hacha. Yo creo que hubo un error de traducción. Dijo, me marió jugar en PlayStation VR. En PlayStation VR. Y viste cómo son los japoneses. Y uno en cualquier cosa. Claro, nos casaron. Esa es una indiferencia. Jogó con Mario. Pergolini. Claro. Viste que está todo siempre metido en las últimas tecnologías. Siempre top. Y le alcanzó un Nintendo VR. Nintendo VR. Un Nintendo VR. Claro, es la última. Sí, sí, sí. Uy, no, se me rescapó. Castorcito, Castorcito. Estás bajo control. No podés hablar de estas cosas. No, no. Editalo, editalo. Me lo había contado Rippy. Tira abajo a Rippy. Tira abajo al tren. Bueno. Última. Ah, esta está muy bien. A ver. Los eSports ya tienen un proyecto de ley en nuestro país que no es nada arbitrario y confuso. Vía... Vía Chemae, que me lo mandó. Ya me imagino lo que debe ser. ¿Cómo proyecto de ley? Ahora te voy a explicar, Jogá. Nuestros legisladores que son tan capaces que temas que son importantes como el aborto, la droga, ya no lo entienden. Imagínate los eSports. Sí, sí, imagínate los eSports. Bueno, lo busqué porque mi amigo Héctor me mandó unas fotos de unos tuits o algo así y no me mandó link. Entonces dije, bueno, lo voy a googlear. Investigación. Puse, sí, puse en la parte de noticia de Google, eSports Argentina, de ley, no sé qué. Y me salió una página que justo lo primero que hice es gracias a... Ah, el blog de Fabio, famoso. El blog, claro, el blog de Fabio. Dice gracias a Mechiballe y Ratax. Me entero de este proyecto de ley, blablabla. A mí del mundo es muy chido, tan pequeño. Bueno, el tipo va desmenuzando los artículos. El artículo 4. Dice, no es considerado deporte electrónico el género de videojuegos de disparos en primera persona. Donde el jugador observa el mundo desde la perspectiva del personaje protagonista. Eso no se considera eSports. ¿Por qué no? ¿Qué es un eSports entonces? No sé. O sea, Overwatch no es un eSports. No. A pesar de todo el eSports que hay alrededor. El Counter Strike no es eSports. No, es flashy. El género shooter es el primer eSports. Y después vino todo lo demás. Es muy confuso. El proyecto propone regular los juegos online dándole formas de deportes electrónicos. Eso es tal cual lo que dice el artículo. Y crear un registro único de equipos de deportes electrónicos. Hasta ahí bien. Y regular su práctica a nivel nacional. Exactamente. Como una federación. Eso está bien. La parte de que los FPS no... Vinculándolos al Sistema Nacional del Deporte. Y bueno, ahí aclara que tienden ellos por deportes electrónicos. Y ahí lo define el mismo artículo. Me embarran. Definen a deportes electrónicos toda actividad que emplea para su ejecución dispositivos electrónicos, ya sean ordenadores personales, consolas de juegos o dispositivos móviles, a través de diversas plataformas de videojuegos conectadas o no a internet, donde compiten dos o más participantes de manera individual o por equipos. Bien. Eso está bien. La práctica de los deportes electrónicos en la República Argentina debe ser libre y accesible a todos los habitantes del territorio. Vamos. O sea, es mi derecho adquirido. Exactamente. Al fin. Tanto le regalaron fútbol a esto. Consolas para todos. Bueno. Debe ser libre y accesible, de modo que puedan promover el desarrollo intelectual, la socialización... Bueno, ahí viene. Por verse. La diversión, el aprendizaje y la cultura del deporte. Y desestima, la ley, otra cosa muy polémica, desestima los videojuegos violentos y todo aquello que produzca imágenes de furia. Tipo el videoclip de la ciudad de la furia. Claro. No sería un esport. No. Agresión o crueldad cuyas categorías sean especificadas vía reglamentación. O sea, ¿quién queda? Nada. El juego de Garfield. Y son considerados deportes electrónicos aquellos pertenecientes a los siguientes géneros. Es por género. Sí. Anoten mujeres y hombres. No. Estrategia en tiempo real. Que nunca es violento ese tipo de juegos. No, por supuesto. Siempre es estrategia a ver quién abraza al otro más rápido. Juegos de cartas coleccionables. Que eso también es polémico porque el este de Blizzard también tiene. Sí, de Hudson, sí. El cartón tiene alguna cosa. Y los juegos de plataforma deportiva. Que supongo que es un juego de boxeo, no. El FIFA, el único que queda. Y sí, todo lo de fútbol, backfit. El boxeo, no. Un kickboxing tampoco. El boxeo no debería ser ni deporte. No debería ser eso. Por la violencia, decís. Sí. Y pero, claro, el boxeo de verdad no podría figurar. Esto es genial. Imágenes de furia. Los practicantes de los deportes electrónicos recibirán la denominación de atletas cibernéticos. Es como el... Una cosa futurista pero hace 30 años. Es como los atletas cibernéticos. De la animación computada. Bueno, después se habla de las asociaciones que tengan por objeto principal la práctica de desarrollo, sostenimiento, organización y representación del deporte electrónico de alguna de sus modalidades. Son considerados equipos de deportes electrónicos. Ya electrónico es como... Sí, veréis eso. A trazar. Es decirle, eh. Y listo. Sí. O buscar una palabra un poco menos chota. Y el Estado Nacional va a reconocer la autonomía de los equipos de deportes electrónicos. Este... Bueno, Macri lo tiene que determinar, ¿eh? Porque va a ser determinado por el Poder Ejecutivo Nacional, conforme a las respectivas competencias, bla, 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 bla. Es decir, ahí no me es que se fuera el over, o algo que llena mi cardíaco. Y va a haber una autoridad de aplicación que va a tener las siguientes facultades, ¿eh? A ver. La UBA, la UCA... No. Formalizar la práctica de los deportes electrónicos promoviendo su ejercicio en infraestructuras y escenarios adecuados para su correcto y seguro desempeño. O sea, ya se va a empezar a poder currar en serio. Sí, hasta ahí. Sí, porque te dejaste afuera todos los juegos. Sí. Llevar a cabo planes de difusión y capacitación a fines de estimular su conocimiento, práctica y desarrollo y crear el registro único de equipos de deportes electrónicos. Va a ser como una AFA de los deportes electrónicos. Claro, pero sin violencia, ¿eh? Hay que luchame. Claro, que el fútbol no tiene nada de eso. Sí. Bueno, nada. Imágenes de FURIA tampoco, onda. Imágenes de FURIA no. Si es un juego... Imágenes de FURIA no puedo... No, no. No, Imágenes de FURIA y menos fatal. No. Menos fatal. Menos fatal. Para mí lo que podés hacer es hacer un parche. Tipo, para el Overwatch, en lugar de balas, disparan flores. En lugar de pegarle piñas, le pegan a Caricia. Cualquier personaje que le tenga este enfurecido... Mario Odyssey no se puede. Está muy exaltado de la alegría. Claro. El Bowser en el Mario, en los Mario siempre está enojado, entonces no se puede. Le ponés un parche y le cambiás la ceja y listo. O no podés llegar a la final, tenés que morir. Pero Mario Odyssey no es competitivo, ni esport, ni mierda. No, no. Mario Kart es re-violento. Mario Kart es re-violento. Tiene, en un mundo de rato, te transformás en una bala. No, es re-violento. Bueno, pero la podés maquillar de esa bala, para que no sea una bala. Es un pensamiento positivo. Inclusivo. Claro. Y cuando la gente se choca, en lugar de decir... ¡Woo! Dice... ¡Oh, mamá mía! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué grave sensación! ¿Más de acordar a los legisladores yanquis cuando estaban con el quilombo de Facebook? Que no tenían un carajo de nada. Bueno, todavía están con el quilombo de Marcos ahí. Está ahí dando testimonio todavía. ¿Marcos sigue dando testimonio? Yo qué sé. Hasta ahora sigue ahí sentado. Sigue ahí sentado. No se movió. Y bueno, ahora, allá en Estados Unidos también, están de nuevo machacando con que los videojuegos son violentos por todos los tiroteos que hubo. No, te das cuenta. Siempre, digamos, los gordovirgos. Y sí, los chivos expiatorios. Después decís, che, el fútbol es violento. No, no te lo permito. La cosa linda del folclore. Y yo lo canto. Se va a bajar a tu perro. Por favor. Por favor. Es bueno, en bromar. Igual no sé qué cambia esto porque ya había equipos de eSports en este país. Pero no eran reconocidos nacionalmente a nivel de... Pero aquí te movían igual. Sí, pero esto es como ponerle un marco legal de no sé qué garchas. Lo que va a pasar es que van a ignorar directo todo. Sí. Toda esta ley es tipo, vamos a seguir. Igual que antes. Sí, obvio. No nos reconozcan. Tal vez se empiece a mover un poco más de plata. Tengan algunas facilidades para practicar en algunos juegos. ¿Qué sé yo? Puede ser un subsidio al equipo de... Sí. No sé. Sé que, por ejemplo, River fue el primer club de fútbol de Argentina que tiene un equipo oposta de eSports de pibes que juegan al FIFA. No sé. Sí, creo que al FIFA. Tiene un equipo competitivo y todo. Bueno, es porque ellos son millonarios. Pueden pagárselos. Claro, exactamente. Pueden pagar las peceras. No te di un anillo, pero te di una moneda. Gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, así que seguiremos atentamente tratándonos. Por supuesto. Sí, por supuesto. Se viene el mundo de Antonio con fútbol y sports. Gente, sí. Gente en el congreso debatiendo fervientemente por esto. Sí, sí. Se va a llegar a comisiones y va a ir a murir el Santa Ana. Así que bien. La iglesia se va a oponer, eh, grito. Obviamente. Porque los videojuegos los carga el diablo. Ahí vamos a estar nosotros tirando joysticks al cabildo. Haciendo pintadas. Sí. La vida es corta. Jugad al Mario. Jugad al portal. La vida es corta. Jugad al portal. Propongan frases cancheras para el movimiento. Para el movimiento propio juego. Bien. Castofito está pensando, eh. Sí, sí, sí. Está carburando. Está sangrando el cerebro. Ya, ya. Algo vamos a ligar. Algo vamos a conseguir. Bueno, pero mientras tanto vamos al mundo de launch. Bueno, hacemos un mini mundis. ¡Joder! Estelarizado por Alejandro Hobart. Conde Diego Barrio Nuevo como castor invasor. Y Sativa el perro como Sativa el perro. El mundo de hover. Mundo de launch, Tart. Claro que sí. Claro. Bien. Hay noticias. Hay una huacha. Sí, un montón. Solo que solo suena. Que podría haber sido una noticia virga. Podría haber sido una noticia virga. Pero como he escuchado una cosa. Nomás está noticia virga. Este hijo no tenga un carajo para mi mundo. Perdón. Todas las noticias virgas, excepto las últimas dos, las anoté yo. Y además me anoté mi propio mundo de launch. Así que no me venga con que... No, hay que fajarlo. Hay que fajarlo. ¿Y qué? ¿Y qué? No, nada. Que no había que... Ay, como no había nada. No, las pelotas. Acá yo laburé y me puse un mundo de launch. Que tranquilamente podría haberlo no puesto. Discutible. Discutible que los oyentes decidan si esto realmente... Pone el Twitter. ¿Es una noticia del mundo de launch o una noticia virga? Es una noticia del mundo de launch porque la Switch cada día más cerca de una salvaje golpiza a la vieja. No, ¿a qué te referís? Le están haciendo todos los hackings. Encontraron un agujero interesante en la placa de video. Sí, donde metés los Joy-Cons. Sí, otro agujero más. Un agujero electromagnético. Las placas Tegra que usan estas cosas. Que aparentemente es imparcheable. Es algo a nivel hardware. Solo que no. Nintendo no puede evitar que este agujero esté ahí. Y mediante este agujero le podés instalar cualquiera de... ¿Es un agujero físico o es un agujero...? Es un agujero cibernético. Cibernético. Pero los grupos que están investigando esto hicieron un mini accesorio. Un plastiquito. Que te sirve para short-circuit-ear el Joy-Con derecho. Le tenés que poner en las vías, en el rail, donde enganchás eso. Pero no podés tener el Joy-Con. Y también le enganchás el Joy-Con y así es como se hace la magia. Ah, el Joy-Con también entra a pensar en quién es eso. Le pones este plastiquito loco y arriba le pones... Creo. Y arriba le pones el Joy-Con y así es como hace la magia. Y te haces todo el hard-coding, el font-mapping. Me gusta que esto no implique solo software. Que es algo que uno se tiene que imaginar porque no se ve. Me gusta que le agreguen cosas. Tiene un coso de plástico. Y para piratearlo le engancharon un robot a la... Sí, como en la película. Como en la película. Que está impreso en 3D. Es un plastiquito hecho con un impreso de 3D y con un mini alambrecito. No se puede tener. Esto lo hicieron los atletas cibernéticos. Sí, no, los piratas cibernéticos. Los piratas cibernéticos. Exactamente. Eso me copa. Me imagino un chon con un brazo mecánico. Y un parche. Un parche y navegando por... Con un logro mecánico. Por ceros y unos. Un mar de ceros y unos. Sí, así. Una pata de palo mecánica. Y cada uno de los dedos se le separan muchos mini dedos. Y empieza a tipear. A la Gostin de Shell. Como Gostin de Shell. Y después abre cofres con monedas y las va sacando. Así. Sí, sí, sí. Hay una pantalla verde que dice ingresar password hackeando base de datos. Y hay una calavera. La calavera con los huesitos. Con las tibias de fondo. La tibia del Peronif. Y bueno, estos grupos mágicos que están haciendo todo este homebrew hacking. Ya consiguieron hacer andar... El problema está abajo de todo que dice. El... ¿Cómo se llama? Delfín Dolphy. El emulador de... El PC de... Dolphin GameCube. No, GameCube no. Hicieron andar eso con un juego que se llama... Para arriba, para abajo. Del medio... No, 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 no. Para abajo, para abajo. Para abajo. Ahí. Wind Waker. Ahí está, Wind Waker. Con el emulador Dolphin. Eso es todo lo que... Eso es todo. O sea, están jugando al Wind Waker en la Switch. En un emulador. Corriendo arriba de un parche. De un hack que le encontraron al... Pero no llegaron a piratear juegos de Switch todavía. No, no, no. Todavía no. Eso va a requerir, me imagino, un temita de dumpear la memoria y cargar las cosas. Pero no es más fácil eso que adaptar un juego que no salió para Switch en Switch. Aparentemente la Switch es una plataforma, una arquitectura muy fácil. Por eso todo el mundo está portando a sus juegos. Y fácil portar el emulador y no sé, se ve que es más fácil. Bueno, los juegos deben tener otra protección loca que es más complicada. O sea, agarraron algo que ya existía. Claro. Le mandaron un emulador. Sí, todas las pruebas de concepto es una pantalla negra, texto a lo DOS, que de hecho la placa que ilustra la noticia... Sí, está, ahí había un cohete. Sí, que es un editor hexadecimal, que te muestra todos los valores hexadecimal, es el textito, de una parte de la memoria que no debería ser accesible. Como diciendo, miren el agujero, look at the agujer. Igual eso arriba es un invento de ellos, ¿no? Hay un cohetecito dibujado. Sí, es una cigarra, la parte de arriba. Porque viste que Nintendo a veces oculta boludeces y todo eso, ¿no? Sí, pero no, esto no es cosa de Nintendo, este es el agujero que le han hecho. No, qué mal, qué bien, qué mal, qué bien. Esas manos son de una mujer, es una pirata, no es un pirata. ¿No puede ser un señor con las uñas un poco largas? Tienen los dedos muy afinaditos. Sí, es una chica. Estás viendo media yema de dedo, ¿eh? Es una chica y se ve la huella digital, el FBI podría buscarla atrás. Se ve la mitad de la huella. Podría reconocer las manos de una mujer y hasta te diría que con esa yema de dedo me alcanza para masturbarme. Está muy bien. Bueno, muy bien, yo pensé que para meterla en canap o... No, capaz también, pero vamos con las prioridades. Prefiero masturbarse. También hay un reflejo acá, ¿eh? Ahí se puede ver. Se ve el celular. Ya con esa foto podés mandar en cana a cualquier persona, el culpable de todo esto. Seguro, seguro. Miyamoto debe estar viendo a ver si se ve bien. Sí, haciéndole zoom. Está rompiendo todo ahora, ¿no? Miyamoto está enojadísimo. Sí, después de mil millones de las consolas más vendidas del universo, seguro está re enojado. No podría participar de los eSports de acá porque debe estar furioso en este momento. Es una imagen de furia. Es una imagen de furia lo que está haciendo. Subida es una imagen de furia. Sí. Bueno. Así que sí, ciencia, chicos. Ciencia y hacksawks. Discutible. Discutible como mínimo. Bueno, ¿sabés qué, Castorcito? Chupame bien la pija. No. Una imagen de furia. Me la unto con propóleo y te la mandas hasta el fondo. No. ¿Cómo vas a decir eso? Igual, bueno, ahora los juegos... Regalalo. Claro. Y los juegos vienen gratis y son piratas, así que están bien que los regalen. Escuchenme, carajo. Cuanta furia, ¿eh? Cuanta furia. Un día de furia. Han entrado un par de hijos de putas a la Switch. Han lastimado juegos. Han hackeado. Han golpeado a la vieja. Han golpeado a la vieja. La vieja no sabemos el nombre de alguien. Sí, no sabemos. El nombre de la piratería. No sabemos. Qué mal que estamos. No. Y vos no sos de Sega. No, de Nintendo. Por eso no sos de Sega los que hicieron esto. Puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser. Muy jodido, ¿eh? Entonces Nintendo tiene que encontrar una vulnerabilidad en la Sega... Mini Sega NES... Mini Mega Drive. Mini Mega Drive esa. Sí. Para hacer la competencia, la golpeada de vieja. Sí, un poco polémico todo esto, ¿eh? Polémico, sí. Bueno, una tanda y ya vemos con qué volvemos. Muy bien. Ok. Buen día, queridos oyentes catódicos. En lugar de leerles toda la lista de patroncitos, les voy a destacar uno nuevo cada semana, así este segmento no es un embole. Pueden ver la lista completa en este preciso momento, en la versión de YouTube de este bello podcast. El Patreon destacado de esta semana es, Lautaro Redbeard. Un beso overlordico para ti, ese humano tan especial, ese copo de nieve irreproducible en el vasto cosmos. Si les gusta este podcast y quieren darnos unos dólares como el humano que mencioné recién, busquen rayos catódicos en patreon.com, y si de alguna manera no saben dónde están escuchando esto, estamos en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, y todas las redes sociales que existen y alguna que otra también. Y por supuesto, siempre pueden pasar por rayoscatódicos.com.ar, que tiene todos los links a los episodios y demás cosas. Besitos. Sí. Sí. Tercer bloque. Tercer bloque. Donde vamos a hablar de religiones varias. ¿Religiones varias? Sí, sí, sí. Mientras tomamos un cafecito. Un cafecito. Juan Valdés. Escúchame, ¿no? Cualquier café. Ajá. Traído específicamente de las colombias. Oficial. Comimos venezolano, tomamos café colombiano, ¿qué más? Un raquetazo de merca. Raquetazo de merca, bolsinas españolas, estamos en todo, estamos en todo. 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 Nos falta viajar a nosotros, pero bueno, detalles. Pero con el café estás viajando. Mientras lo lees. Un viaje de sabores. Un viaje de sabores. De sabores y colores. Estuve viendo, antes de que hablemos de... Otras cosas. Del dios de la guerra. Del verano. ¿Qué estuviste viendo, Castorcito? Tuve mi recomendación dudosa de la semana. Que es la recomendación que podés llegar a tomar o dejar. Porque capaz vengo la semana que viene y te digo, es la mierda. No hablamos del muchacho que la recontrapegó en el comentario que dijo, Castorcito, primero recomienda algo. Ah, es verdad, es verdad. ¿Quién era? ¿Quién era? Creo que era Mauricio Darino. Veinte likes tiene. Me di cuenta que con respecto a las recomendaciones. Hover. No se sabe si lo está recomendando o qué mierda porque nunca deja en claro si le gustó o no. Planeo hacer lo mismo que los dos. Castorcito. El 50% de las cosas que recomienda las vuelve a hablar al siguiente podcast diciendo que no la recomienda un carajo. Tony, es difícil que recomiende algo, pero es confiable. La saqué barata yo. Sí. Y es así totalmente. Sí, sí, totalmente. No, estuve viendo el documental de Netflix, Ugly Delicious, que es así con muchos episodios de un chino que es chef y habla de distintas comidas, de medio yankee. ¿Por qué ugly? Ugly Delicious porque el chabón es como medio anti-curmet. Ah, pero no es que cocina cucarachas. No, no. No, es como que... Si cocina cucarachas yo tengo materia prima para... Sí. Reivindica la comida más casera y más así quilombo. Bien. Y no tanto la cosa culo apretado de gourmet bien presentadita. Bien, perfecto. No, habla mucho de comida. Es muy... Es un coreano yankee, pero es muy yankee. El episodio de la pizza te va a indignar porque... Se la dan de descubridores de la pizza y que tienen la mejor pizza del mundo y no. Los yankee, por favor. Pero después tienen... La doblan de una manera turbia. Después tienen un episodio sobre tacos donde van a México y cuentan muchas cosas. Van a zapaterías. Sí, cosas interesantes. No sé si la recomiendo, ¿eh? Permiso. Pero la vi y me hice acordar cuando dijiste viajes, sabores, quedé yo. También eso es lo importante, hablar. No importa si estás recomendando. Me gusta ver documentales de comida y ese tipo de cosas. ¿Muchos episodios son? No, no sé. ¿Lo viste entero o te clavaste un par y de la mía? Clave de tres. O sea, en cada episodio habla de una comida en particular. Claro, sí. Yo tengo una punta clave. ¿Comés mientras ves estas cosas? Sí, a veces sí. ¿Es como parte de todo el...? Ah, sí. Muchas veces pongo... Casi siempre que veo Netflix estoy cenando. Ah, ok. Porque no... ¿Eh? Es parte de la rutina de la cena. ¿Y pones cosas de comida para que acompañe temáticamente? Claro. Sí, pongo algo que haya que ver. ¿De Chef's Table? ¿Chef's Table era? Chef's Table es más culo apretado, sí. Sí. Está bueno, pero... Igual me acuerdo mucho... Pero no lo recomendás. ¿Lo te recomiendas? No, me gustó el de Francis Malo. Es un perro de mierda. Pero es un... Ay, es un perro de la gente. Es un vendehumo, pero sí lo vende. Es un vendehumo porque cocina con fuego y el humo sale. Claro. Y lo vende. Y lo vende, lo vende. ¿Cómo? Lo agarra con un frasquito. ¿Y a qué precio lo vende? Carísimo lo vende. Por a Uchito lo ama, Francis Mal. De hecho, una vez le pregunté... ¿Malman? ¿Qué superhéroe preferís? ¿Malman o Superman? Y me dijo Malman con la capa roja o una cosa así, ¿eh? Lo banca más que a Superman. Superman lo ama. Pero Superman te sabe cocinar. No, te cocina... Te lo hace con la visión calórica, te cocina. Te saltea los tacos. Te cocina y una zanahoria, o sea, que plantaba en la granjita pedorra. Esa que te... Claro. Así que la entierra y la prende fuego. Sí. Mal, mal, mal. Mal. Malman. 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 El hombre centro comercial. Molman. Este... Sí. A veces busco algún vidito de Malman hablando sanata y qué sé yo, pero me cae muy bien ese viejo. Pero es re sanatero. Es como... Te vende su personaje. Te vende su personaje, pero es un chabón que es remorciado en todo el mundo y ganó 18.000 premios en todos lados y saber sabe, más allá de su chamuyo. Es el mentor de Maru Botana. Es el mentor de todos los cocineros que existen acá. Narda Lepe, Maru Botana, Lopetey, el pelado, ¿te cuyo? Sí. ¿Lopetero? Lopetey. Los peteros. Algo Terry que tiene en los toranes. Todos. Todos pasaron por ahí, por Malman, así que... Todos pasaron por su cama. Se los cepillo. Está muy bien. No hay que dejar títeres con cabellos. Por favor. Y de Latinoamérica creo que es el más reconocido en el mundial también. Epa. Epa. Por algo ser un día lo vamos a invitar acá. Sí. Dale. Que nos prenda fuego la casa de forma. Nos da la cucaracha. Nos da la cucaracha. Nos da unos churrascos, chicos. Unos churrascos, sí, sí. Y... Levanta el parquito ya acá. Sí, sí. Por eso... El parquito ya está a medio levantar, así que... Nadie, ¿a par qué? Decís eso. Y porque... Estamos hablando de la desgracia del estudio Socket. Sí, claro. Claro, claro. Necesitar yo mismo. Muy bueno, muy bueno. Sutil. Ni jugar se de cuenta el churrasco. No, no sea bueno. Por favor. Si tengo que... Quejarme o festejar cada boludo. Por favor, por favor. Así que... Sí. Estaría bueno un documental así, pero... He hecho acá... Sí, sí, sí. Bueno, ¿de qué...? Bien. Sí, pasamos a los que nos competea. Bien. Bien. Launchpad que estuvo jugando este fin de semana al dios de la güera. Antes de que tu máquina colapse. Antes de que tu máquina se llenara de cucas. No digas así. No digas así. Te decís simpatizantes del cristinismo. Pero son cookies. Bueno, está bien. Son de verdad. No son un apodo que se le puso porque razón es política. Bien. Son de verdad. Vos decís que hay que aplastarlas. Yo digo que las aplasto sin querer. Cuando enchufo la consola. Se meten en los rincones. Se meten en los rincones. Ahora no saben dónde meter. Se están escondidos en los rincones. Esa hora. Hay que venir en cana. Para todo. Hay que aplastar. Pero bueno. Antes de que tuviera este incidente cucarachedil. Estuve jugando al dios de la güera. Sí. Yo no me había empapado mucho en ver trailers y leer cosas. Yo dije. Este juego lo voy a jugar. Ya está. No necesito que me lo vendan por demás. O sea, lo pusiste y dijiste. Tiene barba. No lo puedo creer. No, bueno. Había visto gráficos. Había visto cosas. Sabía que era el chabón con barba con el pendejo. Corretando el lado. Sabía que era con los dioses nórdicos. Había visto lo del tipo. Lo de la E3. Sí, sí. Lo básico. Lo que te cuentan. Claro, sí. ¿Cuándo salió? ¿El año pasado o el anterior? ¿Cuál? El primer. El reveal de este juego. No tengo ni idea más. Creo que hace dos años. Hace dos años. Puede ser. Yo me acuerdo de haberlo visto en la E3. Que dije. Oh, mirá. Sí, sí. Porque la última vez. Me dijo que dijeron. La presentación de Sony en medio pelo. Porque abusó. Ah, verdad. Tenés razón. Fue hace dos años. Abusó de eso. Creo que ya se conocía. ¿Es el cuarto? ¿Este? Es el cuarto de la línea consola. Hay otros. Porque hay otros mini. Ah, ok. En PCP y no sé qué otras garchas. Y no sé si no hay un... Creo que hay. Dos de PCP. Y no sé si salió alguno de Vita. Hay varios. Hay como al menos... La mitad son de secuelos. Línea de consola hogareña es el cuarto. Línea de consola hogareña es el cuarto. Que no se llama cuatro. Es como un reboot de la brand. Y le sacaron los números. Y es el God of War a secas. God of War. Bien. Ahora con extra polígonos. Extra shaders. Y extra barba. Sí. Y extra hijos. Entonces no sabía muy bien que... O sea, sabía que esperarme a nivel gráfico. Como había visto imágenes, videos y boludeces. Pero jugabilidad. Pero jugabilidad también más o menos. Porque ves un poco que el chabón revolea el H y toda la cosa. ¿Es parecido a los viejos? No se parecen a los viejos. Este juego difiere en algunas cosas clave. Pero para mejor, ¿eh? Ya está pancaqueando. Pancaquea en el aire. Es como un gato que se da vuelta. Nosotros ya está muy gastados. Y era muy peleita, peleita. Puzzle, peleita. Puzzle, peleita. Y así. Genial. Y vos, quick time en el medio. Que ya fue. Quick time ya fue. Sí. Sí, es verdad. Si lo hubieran hecho así, hubiera sido... Hubiera sido un tedio. Acá apuntan más a un juego con una historia. Te lo muestran más... ¿Medio last of us? Es... Es como el ser person last of us. Pero tiene un mundo abierto, esprincleado. Esprinclado. Tiene un esprincle de mundo abierto. Es como que vos decís... Ah, bueno. Yo cuando arranqué este juego dije... Bueno, este fin de semana lo liquido. Van a ser ocho horitas, aceitoritas. Lo que es un juego normal. Es revolear el hacho un rato. Y cagarse a piñas con todos y listo. Y el juego sigue. Y voy como caminando. Y hay como un mapa que tiene mucha niebla alrededor. Y cada vez lo vas abriendo más. Y de repente te pone quests. Y side quests y cosas. Y digo... Esto me suena a otros juegos. A Witcher. Esto es muy The Witcher. Esto es muy... Mundo abierto. El GTA. Esta parte. Horizon. Es muy Horizon. ¿Es realmente mundo abierto? Tiene... Dijiste que tiene como atijos de mundo abierto. No, no. Tiene todos los sabores de mundo abierto. Fetch quests. Ir a matar bichos. Ir a recolectar cosas. Son creativos. Pero son eso. O sea... Va por los estigmas de los juegos de mundo abierto. Todos los juegos triple A medio que tienden a ser mundo abierto ahora. Porque es como que la tecnología lo permite. Sí. Y es como... No vas a poner minimapitas. Claro. Salvo que... No sé qué te digo. Podés hacer las cosas de otra forma. Pero este decide hacer un cambio de cómo eran los juegos anteriores. Y cómo va a ser este en particular. Y apuntan para el lado mundo abierto. Eso en cuanto a cómo es la mecánica de la historia y los quests y toda la pelota. Pero en cuanto a la jugabilidad... Tiene como un sabor a Dark Souls. Ah, ¿sí? Ahora todo es Dark Souls. Y bueno. ¿Qué crees que tenía? A la gente le gusta el Dark Souls. O sea, es bueno. Yo nunca lo jugué al Dark Souls. Sí. Y me asusta ya pensar que los juegos son como de un solo porque me parece un juego ultra complejo. Pero acá van a caer. Bueno. Bueno, pero por ahí está adaptado para ser más manejable. No. ¡Epa! En mi opinión personal, hasta ahora, que le juego unas horitas, pero estoy lejos de darlo vuelta todavía. Quiere ser Dark Souls y la mamá no lo deja. ¡Oh! 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 Te pone tipo las mecánicas, el escudo, el hacha, tenés que timear las cosas. Pero de repente te viene... Ni siquiera te digo, te viene un ogro gigante y te pega dos manos y te acomoda porque es lógico si viene un ogro gigante y que te pegue dos manos porque el bicho es gigante y está preparado para que los ataques sean lentos, luego vayas a venir, puedas tipo calcular. Pero, a su vez, todo el juego tiene como una, para mi gusto, sobrecomplejización de stats. O sea, la RPGan. ¡Oh! ¡Qué paja! Pero vas a estar micromanageando tu inventario desde la primer piedra que levantás del piso hasta la última hacha que upgradees. ¡Oh! Me da mucha paja. Es ultra denso en ese sentido, pero se pone... Cada vez que matás a un jefe, abrís un chest y estás media hora acomodando las cosas, poniendo el hacha, cambiando, fijándote los stats, si le sube, le bajas. Igual al juego de navecitas que nos contabas recién. Sí, eso lo contabas. Fuera del aire. No es tan inmediato como el juego de navecitas. Estamos dando loas a los juegos tipo arcade que los podés agarrar y jugar 15 minutos. Que le decía a ellos que mi hermano, que pasó por ese tipo de juegos complejos, ahora estás jugando mucho a juegos retro tipo de uno de PC Engine, que es una maquinita mínima de NEC, que tiene una sola entrada de joystick. Ni siquiera tiene entrada para dos de joystick. Y me puse un jueguito de navecitas y me dijo, mira, jugá esto, vas a ver que tu cerebro está como descansando completamente. Es re fácil de jugar y lo jugás por 15 minutos y lo largás. Claro, porque es mucho más mecánico y no tenés que... Y no tenés que experimentarte el cerebro a ver si la ramita X va con la pócima, no sé qué. No, bueno, esto lo que tiene es que es difícil. Es como, lo puse en modo normal, porque las dificultades son normal, y después para abajo tenés fácil modo historia, básicamente, y después tenés tres dificultades más difíciles. Hard, very hard y quiero parir por el orto. Lo puse en normal y dije, bueno, me tendré que caer un toque a piñas. Cada puto enemigo que encuentro me destroza la cara. Y puede ser un poco porque me estoy yendo por rincones a explorar y a boludear, y de repente ves... Dios de la guerra a las pelotas. Dios de la guerra a las chotas. Las chotas, Dios de la guerra. ¿Ves conejo nivel 7? Te one-shotea el conejo. Porque claro, vos sos nivel 4, entonces un conejo nivel 7 es como el Dios de los conejos. No llegás ni a semi-Dios de la discusión. No, 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 olvídate. Y eso es una repaja. Porque se supone que sos el Dios de la guerra y cuando el chabón... En toda la parte transversal decís, ah, este pibe realmente no es un humano normal. Porque lo ves cuando rema, mete un remo y avanza 18 metros. Lo ves escalando, tipo salta, se agarra con una mano y trepa así nomás como si no estuviera haciendo nada. Después lo ves peleando y ves que viene un esqueleto flaquito con una espadita. O sea, que es igual el esqueleto flaquito nivel 1 que destrozaste con la mirada, pero este es nivel 8. Nada, te revuelve la espada y te parte al medio. Pero no es que, y no tenés que estar leveleando mucho más que mandándote así de... Podés grindear hasta el fin de los días, pero... La parte de que es Dark Souls pero la mamá no lo deja, viene por el lado de que el Dark Souls nunca vas a decir que te está cagando. Todo lo que pasa, todas las cagadas que te mandás y todas las veces que te morís, decís... Ok, acá estuve mal, tendría que haber esquivado eso, tendría que haberme dado cuenta de acá, tendría que haber entrado más despacio por este lado. Es justo. Es justo. En el God of War no siempre es justo. Tenés lo de que podés ver al bicho y ver qué nivel es y decidir si vas a meterte en este quilombo o no. Pero pasó un par de veces de que el bicho me mata y después respawneo y el bicho está delante. Y te mata de nuevo. No, pero respawneo y antes de poder apretar un botón el pibe ya me puso una piña y me bajó a la mitad de la barra de la vida. Entonces, amigo, ¿qué hago ahora? No solo estoy en el baile sino que estoy con la mitad de la cara rota. Entonces quiere pero no llega. No está tan ajustado para mi gusto. Le falta un parchecito o dos. No es que la idea del juego sea hacer una cosa difícil sino que llegue al punto sea frustrante. Tiene que ver por donde te metés. Si vas haciendo el mod story más o menos vas... O sea, si lo haces con cuidado creo que se puede hacer mejor. Pero si te mandás tenés que mandarte con mucho cuidado. Es raro porque los viejos transmitían como una sensación muy copada cuando los agarrabas que eras... La tengo re grande porque te aparecen 500 enemigos, apretás un botón y destrozabas la cabeza a todos. En el viejo tenías las espadas de caos que las revoleas con las cadenas por todos lados y atacás en radio a todos los que están cerca. Es más difícil que te comas una piña ahí. Ya no las tenés. Y en este, estás con el hacha de Leviatán... En el 3 te lo sacan o algo así. En todos los juegos te lo sacan y arrancás de cero. Y acá arrancás con otra arma. El chabón se movió del lugar. Pero te acordás que tenían las cadenas como atadas a su corazón. Sí, sí, las tenía enganchadas porque Athena lo había condenado, porque Zeus le había dicho, porque Ares... La mitología de estos juegos son infinitas. Sí. Pero siempre arrancás... En el 1 haces toda la movida normal. Y después arrancás siempre, repija y viene alguien y te cae a pie. Sí, pero nunca te saca ese arma. Ese arma la tenés, pero después la vas curadeando de otras maneras. Pero es como que era una maldición que el chabón tenía que no se las podía quitar. Entonces tenía como las cadenas fundidas con su carne, digamos. Sí. Creo que al final del 3 se levanta esa maldición o algo así. No me acuerdo mucho de los detalles de los anteriores, porque era más de pegarse piñites y listo. Igual en este mío que cambia todo, porque se va en la parte nórdica. Claro. La historia medio que no la cuente mucho, porque van a cagar a pedos. Sin spoilear nada. Pero el tono es muy distinto. En los otros se cansó de cagar a piñes a todos los dioses griegos y viene a... Dice, basta de toda esta mierda, me voy a vivir a otro lado. Y termina en alguna parte así medio nórdica. Con todos los dioses nórdicos, Odín, Thor, toda la joda de Marvel. Que Marvel ya quisiera tener el lore que tiene este juego, boludo. Todo lo que te cuentan, todo lo que te muestran, es fantástico. En ese aspecto realmente es una mierda. Te aprendes bocha de idas y vueltas. A todos te los pintan como terribles hijos de puta. Odín no es el old father, buena onda. Thor no es el chico rubio que pega martillazos. Que en verdad son una adaptación... Son todos uno más forro que el otro. Claro, es una adaptación de los griegos, hecho por escandinavos. Pero es tipo, claro, es como cada dios tiene su correlato con los griegos. Y los romanos hicieron lo mismo. Tipo Júpiter, no sé. Sí, los romanos fueron más lo mismo, pero... Con otro nombre. Sí. Bueno. El crato se cansó de pegarle a estos y viene a pegarle a estos otros. Y el chabón se decide... Terminó con toda esa historia, con toda esa parte de su vida. Dice, basta, yo no quiero ser más el dios de la guerrilla. Me voy a vivir a una casucha en el medio de la nada. El dios del amor. El dios del amor. Y el juego arranca con que... Sos vos y tu hijo preadolescente. Chiquito, más o menos. ¿Cómo se llama el pendejo? Charlie. Atreiu. Atropos. Atropomórfico. Él lo está jugando. Atreus. Algo así, sí. Algo así. Pasa que el crato siempre le dice, voy. Voy. Leeme estas runas. Voy. Tirale las flechas a ese pibe. Nunca le llaman por el nombre. Leeme estas runas, dale, hijo de puta. No sabe leer en nórdico. Ah, anda. Ah, y el hijo está ahí lejos. El pibe que nació ahí tiene un poco más de gancha. El pibe está ahí lejos y le dice, voy, voy. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Bien. Está buena la dinámica de que el chabón es la peor persona que te podés imaginar para ser un padre. Porque es un hijo de puta, no le importa nada. Es totalmente cortado, no quiere saber nada con nadie. Todos los consejos que les da, el consejo entre comillas del pibes. Los hombres son todos unos forros, los hombres son todos unos pelotudos. No te metas acá, no le creas a este. Todo un bajón con él. Y el pendejo trata de ponerle un poco de onda, porque si no se pega un tiro. Y lo poco que jugaste, ¿notás un cambio en la personalidad de Kratos? Sí, sí, sí. Kratos en los juegos anteriores es una bola de enojo y cagarse a piñas. ¿Tiene escenas de furia? Sí. No es el esport. No es el esport. Lamentablemente no hace un esport. No es su primera persona, así que ahí zafaba. Incluso en este, que está mucho más tranquilo, tiene escenas de furia. Sigue teniendo la ira espartana, que es el especial, que se empieza a cagar a piñas con las manos. Y lo verás caer en la ciudad de la furia. Sí, lo verás. Lo verás caer, quedás que perdés. Claro. ¿Y cuántas veces? Te puedo asegurar que perdí un millón de veces. Así que lo vi bastante seguido cayendo. You died. De espalda. Y el pendejo dice, no papá, no me dejes solo. La concha de tu madre, pendejo de mierda. Cada que morís. Cada que morís. Sí. No cada vez, pero varias veces. Tiene como diferentes diálogos. Y a veces te dicen, no, no te dejes solo, me van a violar. Estos todos los dioses me van a culear. Llama a tu madre, querido. Y no, la madre está fuera de la imagen. No, no quiero culear, no quiero culear. No quiero culear. Igual son cosas que pasan en el primer minuto del juego, así que... Pero bueno. Visualmente es una locura. Visualmente es una locura, pero... Oh, ya empezó. No, no, a la Play 4 le recontra saber que el jugo, vos ves los gráficos y las pantallas y ves las montañas de fondo y los árboles y lo ves a Kratz con toda la barba y cada pelo de la barba y cada cana y todo 3D increíble, mágico. Pero es el juego donde más se notan problemas técnicos. Uff. Porque todos los demás están pensados como para que lo veas de cierto ángulo. Entonces podés chamullar geometría y cosas que no las dibujás y cosas que no las haces y la cámara siempre te lleva. Entonces es mucho más controlado. Este maneja la cámara, obviamente. En cambio este es libre, es como todos los otros juegos que son así de mundo abierto y tiene algunos temitas de data streaming, de que ves la geometría armándose a la distancia. Dicen que no tiene cortes en ningún momento el juego. No tiene cortes en ningún momento, pero tiene pantallas de loading disfrazadas. ¿Cómo? ¿Mientras vas avanzando? Tipo, tienes un pasillo enorme. O en un momento empezás a desbloquear fast points para ir de un punto al otro y no es que activas el coso, te pones una pantalla de carga y salís del otro lado. Es como una puerta en la que entras y tenés que caminar por un pasillito un rato y al rato te aparece una puerta en el medio y ahí te metes. Entonces te la disfrazan de una manera medio obvia. Bueno, pero no te rompe tanto la inmersión. Sí. Por lo menos. A menos estás haciendo algo. Estás mirando una barra de loading. Le di una nota del prodigio de God of War que en ningún momento se corta el juego y es toda una narrativa continua. Le pusieron 10 en muchos lados a ese juego y realmente lo es. Es muy buen juego. ¿Lo recomendás? Sí, 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 lo recomiendo. Ah, bueno. Bueno, tenés que tener una Play 4, tenés que tener el dinerito. Este o Breath of the Wild. Uf. Buena pregunta. Creo que me gusta más el Breath of the Wild por la ciencia y que la historia entra más por ese lado. ¿La ciencia o la ciencia? Porque tienen el Breath of the Wild. Ah, el Breath of the Wild. Estoy pensando en el otro, en el Horizon. ¿Cuál es quien? Me confundo todos los mundos habianos. Ah, o sea, no, ya está, lo mataste. Si me hiciste el Horizon antes que el God of War, me lo mataste al God of War. Porque Horizon fue un juego... No, perdón, perdón. Es una apreciación personal. No es que yo digo que el Horizon tenía que estar arriba en todos los charts. Está bien. No, por eso. Digo, el Horizon no es... Si me decís Breath of the Wild es mejor que el God of War, decís, bueno, Breath of the Wild para todo el mundo es un recontrajuegazo. El Horizon para mucha gente es muy buen juego, para otros no es tan bueno como se esperaba. Bueno. A mí me gustó mucho más la historia... Bah, qué sé yo. No terminé este juego, así que no sé si me gustó más la historia del otro que este. Yo creo que Breath of the Wild te gustó más porque lo re disfrutaste. El Breath of the Wild es un juegazo. Pasa que no hace tanto hincapié en la historia, por ejemplo. Nada. Que el Horizon y este, sí. Sí. El chiste es y no va por otros lados. Claro, entra por otros lados. Tampoco trata de sacarle tanto el jugo a nivel gráfico, sino en buscar mecánicas y que las cosas se conecten de otra manera. Sí. Tipo con el, qué sé yo, que prende fuego de los yuyos y esas cosas. Va por otro lado, que es un juegazo, obviamente. Pero entre este y el Horizon, me gusta más la historia del Horizon por todo lo que plantea de un mundo post-apocalíptico y toda la bola. Igual este es un, tiene una historia zarpada, al menos hasta ahora, y un lore increíble. Así un besito a Naka, que muy bien el lore. Sí, sí, sí. Y entre este y Virtu of the Wild, ¿no dijiste cuál es el Virtu of the Wild? A nivel juego, me parece que me gusta más el Virtu of the Wild. Este está bueno, pero de nuevo, quiere ser el Dark Souls y demás. ¿Entre este y Dark Souls? A nivel jugabilidad, el Dark Souls. A nivel historia, me gusta más cómo está presentado este. El Dark Souls es muy hands-off con la historia. Es como, mirá y fijate si entendés algo y no entiendes nada. Muy hands-off. Así que, muy bueno este juego, pero tiene sus cosas. Además tiene un problema técnico bastante jodido, que es que lo instalás y se te llena la pie de cucarachas. Sí, sí, eso es un bug. Eso es un bug, literalmente, está lleno de bugs. Un DLC de raid, un DLC de raid, algo así. Claro, claro. Para mí eso era un bug del Horizon. Estas cucas no son nuevas. Estas cucas están ahí en ya. Están aniejadas. No son bugs, son muchos bugs. Sí, 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 sí. Bugs boonies. Sí, sí. Bueno, después les contaré un poco más a medida que lo está en un cacho más. Sí, sí, sí. Seguí en los próximos programas porque no vamos a tener material. Sí, seguro. Claro, claro, claro. Bueno, juegazo, juegazo. Bueno. Ya lo dibujábamos. ¿Quién dibujábamos la carta? No, al hijo. Al hijo. Al hijo, pero con más barba. Al minimi. Al minimi, ahí está, aquí. Ya fue. Un homenaje. Sentido, homenaje más, dan las proporciones, ¿viste? Para que quede ahí. Claro. Si es muy alto el personaje, no se luce. Sí, sí, sí. Entra el lobito de texto arriba bien y todo. Claro, ¿viste? Esto es un tema ese. Sí. Hay cómics. Hay cómics para recomendar el mundo de Tony. Hay dos cómics. El mundo de Tony tiene que ser de fútbol, no de cómics. Pero son cómics de fútbol. Sí, pero no ponen dos mundos. De fútbol. Colapsarían. No, Elon quiere la Tierra y Marte. Solo puede haber un mundo con vida en mi galaxia. ¿Y no va a ser el fútbol, entonces? Estás del lado de Castorcito de que... Qué difícil, es verdad. Bueno. Y el fútbol es para bárbaros. Son dos libros. Esto es leer. Leer es lo opuesto al fútbol. A fútbol. Porque te cultiva, te hacen que ser más inteligente. Hay libros sobre fútbol y ahí que te pasa. Te explota la cabeza. Sí. Está mal eso. Está mal. Es una contradicción. Pero pará, ¿son de imágenes o son de letras? Son libros de letras. O sea que... Tenía algunas fotos. Pará, requiere que hay gente que juega al fútbol lea. No, el libro de fútbol es como luchar por la paz. Es un oxímoron. Un oxímorrón. Un oxímorraón. Un oxímorrón. Bueno, en fin, estos libros no son de fútbol. Son de historietas que no tratan sobre fútbol. Que es pasión de no tan multitudes. Pasión de nichos. De nichos de nerdos. En este país de nichos. En Japón es pasión de multitudes la historieta. Acá no. Pasión de bichos. Y el manga quizá. Acá, allá, no sé si le vas con una historieta franco-belga y es una pasión de multitudes, en Japón. No, bueno. Pero el manga es historieta por el de Twitter. Sí, pero en Japón. Es como su propia versión. Me gusta la tapa de esta historieta que tenés en manos. ¿Cómo se llama? Me gusta el dibujante más... No sé si vi... Esto va a traer polémica. Sobre todo con Castorcito. Ya sé. Y bueno, dale. Vamos. Entremos. Vamos. Noelia de Ignacio Minaberri. Noelia de Ignacio Minaberri. Polémica igual la tipografía que dice Ignacio Minaberri. Que es como la de Alf. Sí, la novia está buena. Sí. Es muy nórdico, siguiendo el tema gratis. Claro, es medio rockero porque está la mina con una guitarra en la mano y parece como el logo de una banda de metal. Sí, es muy raro. Es un libro raro. Pero te llama la atención esa mezcla de cosas que decís tienen una cota de mallas, pero una guitarra y el logo parece una banda de rock. Sí, mezcla como mitología antigua con el folclore de la provincia de Buenos Aires. Ah, ¿sí? Sí. Con mucha cosa argentina. De tú un poco. Con monstruos medio extraños. Minaberri. Sé que es un tipo que investiga mucho lo que va a dibujar. Había hecho una historieta. Que era el nombre de otra chica. Dora. Dora. La exploradora. Y me acuerdo cuando estaba yo haciendo el curso con el polaco y Semola. Los lulelele. Sí. Que a este pibe lo conocen. Son amigos. Y me contaban que este flaco se iba a sacar documentación y referencias a Villas. Se metía a sacar fotos. A sacar fotos. Tranca. Huevos. A Villas o barrios obreros por ahí. Para que sus historias trataban sobre eso. Sí. Tenía que, no sé, quería hacer que parte de la historia pase ahí. Y se metía. Tranca ahí. El chabón con su sobretodo. Así. Vestido muy elegante. Sacando fotos. Un chico muy particular. Eso es tener huevos con limón. Sí. 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 Con aceite. Vos con limón y un poquito de aceite. Sí. A limonados. Un autor cuyas protagonistas siempre son mujeres. Aguante. O casi siempre. Como mi amigo Yupito Quichiro. De hecho, muchas personas piensan que Mina Berry es una mina. Una mina. No. 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 Pero posta. Tiene como una sensibilidad medio femenina en su dibujo. Sí. Este ya no es tan así. Más o menos. Enseñores eran más delicados. Pero no. Hacían muy Mina. Mina Berry. Berry. Berry Mina. Sí. Bueno. Contanos un poco. Noelia en el país de los cosos. ¿Los cosos? De los cosos. Las cosas. Lodita Lamaroma es un libraco a color formato casi cuadrado. No llega a ser cuadro. Está bueno el formato. Está muy bueno. Está muy bueno. Y son como 200 páginas todas a color. Sí. Bien bonos. Papel medio como ilustración. Está bueno. Sí. Sí. Muy bien editado. La Maroma. Los muchachos de la Maroma. Bueno, bueno. Igual es una. La paleta de colores es medio limitada. Es azul. Es verde. Es rojo. Y también amarillo. Sí. Pero es como más. Son colores plenos. Sí. Sí. Desde ya te digo que los colores no me hacen muy feliz. Ay. Pero qué concho. Mucho. Hay violeta también. Sí. Es una paleta. Tal vez polémica. A mí me gusta. A mí me gusta. Me parece que va bien con lo que cuenta. Qué sé yo. Bueno. Esta. Ah, Castorito estaba quejando. Dejalo. Ah, sí. ¿Qué es? ¿No te quejaste? Sí, sí, sí. ¿Qué más no te gusta? Este podcast te ha hecho para que te quejes. La injusticia no me gusta. Hay injusticia en esta. Ah, bien, bien. Contame. Novia en el País de los Cosos es una historieta que se publicó en Fierro. Por etapas. No sé si se va a publicar todo en Fierro. Y en el suplemento Telam de historietas nacionales. Era un suplemento que salía por la internet y en diario también, ¿no? Impreso salía, ¿o no? Creo que es en Pelpa. En Pelpa también. Sí, en el gobierno anterior hubo esta movida que estaba a cargo también del mismo editor de la Fierro. Donde muchos historietistas publicaban sus historias semanalmente. Una página, en este caso, Noelia se publicaba una página por semana. Uy, qué denso. En ese suplemento. Y supongo que en Fierro recopilaba lo de todo ese mes. No sé cómo era. Y bueno, finalmente se editó todo junto en este libro. Que está dividido en diferentes partes. Y por momentos se nota que... Que cada página se publicaba una por semana. Porque como que tienen cierto cierre entre página y página las historias. No es una historia por página, obviamente. Pero es como que... Es distinto a una historia normal. Sí, sí. Tiene un saborcillo. ¿De qué se trata este libro? De Noelia es una muchacha... Una pelirroja muy ruda. No, no es la pelirroja. Es la muchacha que le está abrazando la gamba abajo. Una morochita. Ah, qué pillos. Es como Coco. Donde el protagonista no es el... Sí, la pelirroja se llama Sacoquitara. A mierda. Kitana y Milena. Sacala que me cago. Sacala que me cago, sí. Es una guerrera. Sí, como de tinte más mitológico, si querés. Que pega... En lugar de tener una espada, tiene una guitarra. Es una onda Red Sonja, para los que saben de... Red Sonja. Es una especie de amazona pelirroja gigante con armadura. Que te faja y te faja. Muy sexy. Ni uno menos ahí. Por favor. No, porque dirige sexy. Porque ella te faja a vos. Claro. Ah, sí, totalmente. Bueno, esta Noelia se decide irse de su casa porque pintó irse. Porque es adolescente y rebelde. ¿Sabés qué? Pero esto está ambientado en la actualidad actual. Esto está ambientado en la actualidad actual, entre mil comillas. Sí. Porque lo que hace Minaberri es plantar la historia en una provincia de Buenos Aires llena de seres extraños, mágicos, bosques raros, situaciones turbias, monstruos, gigantes y cosas raras. Y te mezcla todo ahí. Y te mezcla desde un bicho que es un pájaro medio humanoide, con un gigante que es una especie de grandote rockero que fuma un cigarrillo. Con un ramonero, con unos monstruos que son los cosos, que son estos bichos verdes, medio amorfos, que están dando vueltas por ahí. Son muchos, que están todo el tiempo de acá para allá. Y entre todo esto está esta chica, Noelia, que se encuentra con esta otra, la pelirroja, que tiene un nombre medio extraño. Sí. Sacan a que me cago. Sí, que medio que se encuentran fortuitamente porque esta pendeja se mete en un quilombo y aparece la otra faja al bicho en cuestión. Y la termina salvando. Y terminan como estableciendo una relación entre ellas. Y a partir de ahí empiezan como a caminar juntas. Noelia creo que está buscando la ciudad de Pergamino o algo por el estilo. Y medio que se pierden en el camino. Tomate el 60, acá en la esquina. Claro, se nota que Minaberra incluso cuenta que él medio que fue improvisando la historia porque era una especie de mago de voz donde los protagonistas están yendo en un viaje donde suceden cosas y aparecen personajes extraños y demás. El tema del libro es que tiene un tinte político ultra mega marcado. Ultra mega marcado, muy de la época. Me imagino de qué color político, ¿no? Y sí, obviamente salía en tela en el gobierno anterior. Tiene mucho tinte de eso. Medio que el suplemento de Telam tenía una bajada medio partidista. No, no, pero era. ¿Es por eso que esto es así? Y no sé si por eso también para graciarse con el medio que... También porque Minaberri es muy partidario del gobierno anterior. O era, no sé ahora. Telam era básicamente eso. Y Telam tenía una bajada muy muy... Más que iba a darle lugar a un historietista o un historieta que hablara de otra cosa que no sea eso. Para mí, por momentos sí, se excedían encima porque llegaban a ser muy literales en eso. Y este libro tiene ese problema. Sí. Que llega, por momentos llega a ser literal, pero a un nivel de que, por ejemplo, uno de los cosos aparece con una bandera de la provincia de Buenos Aires. Y algunas cosas que empiezan a ser medio alegóricas o metafóricas, también siendo ultra obvias. Y así, para un poco. Incluso porcentajes. En un momento parecen seres extraños que tienen como un gorro en la cabeza con los porcentajes de la última lección de Sarasa en la provincia. Seria. Y decís, sí, sí. Y a ser burdo. Indecesario. No me lo compro ni en pedo. Me acuerdo que en Telam, perdón que este bocadillo, pero siempre tuve como la sal, Telam tenía en Parece Podetti una tira de humor político en el diario, Telam. El plomero ese o algo así. ¿Era un plomero? ¿O un laburante? No, 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 otra. Que era la tira de humor político de Telam. Era siempre, casualmente, siempre para el mismo lado. Ah, sí, sí. Me había olvidado eso. Y tenía, un día dije, pará, pero nunca dibujaron a Cristina. Busqué todo el coso, nunca la habían dibujado. Y no, no. No, estaba como prohibido dibujarla. Y había como una... Y era siempre, no sé, agarriéndose de Carrió, de otro. De Carrión, quijos. No. De Carrión, es prechoso. De Carrión. Lo dibujaba, no. Y no dibujaba a nadie del gobierno actual en ese entonces. Ni para bien, ni para mal. No los mencionaban para nada. Y era como... Estaban haciendo una tira de humor político solo hablando de la oposición. Es raro. Sí, era como... Era un suplemento, tal vez, demasiado militante. Porque, bueno, puede volcar sus ideas políticas de forma más sutil. Pero recordemos que era, es, de hecho, Telam, medio del Estado. Claro, medio del Estado. Obviamente no se te va a hacer el suplemento ese, por supuesto. No, no. Telam sí sigue existiendo. Telam sí, obvio. Un toque más normalizado. No sé si normalizado. Para otro lado, ahora. No sé si es tan burro. Menos... No sé si es el mismo nivel de... Menos partista en ese sentido, pero también tergiversando para el otro lado las cosas. Sí. Sin un suplemento de historieta que se explaye más sobre la ideología que tienen los tipos. No sé si se perdió algo de valor. Acá está lo que decías del porcentaje. Sí, por ejemplo. Por momentos, para mí podría haber tratado todo ese imaginario con más sutileza. Planteando sus ideas, pues no me parece mal para nada que piense lo que quiera, pero sin caer en la cosa tan burda. Las tetas de la piba estas, una cosa que podría haber planteado que es un poco más sutileza. Igual después... Flota en todas las viñetas. Va cambiando de ropajes. En la etapa tiene otra... Está vestida. Sí, sí. Después cambia de ropa y se tapa más. Pero tipo hasta la página 40 tiene un cinturón tapándole los pezones y nada más. Sí, sí, sí. Nada, está bueno el mundo que crea. Me gusta mucho como dibuja a Minaver. Es un tipo que tiene ultra clara. Sí, sí. La verdad que es muy lindo. Tiene personajes que son muy interesantes. Y tiene otras situaciones que sí, que son como muy literales y que para mí ahí pierde un montón. El nuevo Enrique Brescia, que es así como ultra burdo con la política. Enrique Brescia. El hijo de Brescia. ¿En sus historietas es así? Sí, sí, sí. Ah, ni idea. Marcado. Sí, mira, Barry ya igualmente era declarado... Sí, sí. Obvio, más vale. No digo que no. Estilista, kirchnerista o peronista. No sé si es peronista en general. Pero... No sabía que venía por este lado este cómic. No parecen a palos, pero una vez que lo empiezas a leer te das cuenta que sí. Que va mucho por ese lado. Eh, bueno. Sí, personajes incluso que... Tipo una sirena que está en paritarias con su jefe y qué sé yo. Que bueno, eso. A mí me encanta que cada artista pueda plasmar su ideología y todo. Pero estando de acuerdo o no con la ideología me parece que hay formas más sutiles de contarlo. Este... Y por el momento se nota que está improvisado. Que no sé si me parece mal porque se nota que el chabón se estaba divirtiendo dibujando medio lo que le pintaba en el momento. Y pero para mí refleja un poco lo que fue esa época. Que era como un embriaguez. Los que estaban de ese lado, digamos, de... Y había un fanatismo. De ese rancho, tan ultra full. Sí. Era como, no sé, tu equipo está saliendo campeón y vos estás ahí en el obelisco. Sí, que falta el paralelismo con el fútbol, Castorcito. Sí, sí porque tiene mucho que ver. Entonces estás en un rostal de reidos y estás gritando así, eh, sacado. Ponele. No, nadie está sacado. Nadie está sacado. Estamos todos así como muy, tipo, viviendo el momento. No, pero... Esto está bien, pero está ahí. Era como así, no había sutileza, no había nada. No, pero por ejemplo... Eh, aguante, estamos ganando y los que no piensan como nosotros, chupala. Pero un buen ejemplo, por ejemplo, diferente a este, el mismo Pares en La Nación, que tiene su humor petizo. Sí, es más sutil, es. Es ultra sutil, le tira un montón de palos a este gobierno. No, de una forma mucho, para mí, mucho más inteligente en un diario que es ultra oficialista, como La Nación. ¿Por qué? De una forma muchísimo más sutil. El tema del momento lo trata, planta su ideología con humor y de una forma mucho más simpática. Hay formas y formas, qué sé yo. Para mí el libro igualmente está bueno si no te vas a cebar en contra de mí a lo que dice este tipo. Oh, si pensás así. Si pensás así, obviamente, te va a gustar. Y si no pensás así y no te llevas tanto con eso, también lo podés disfrutar. Porque está bueno, está bien editado, es largo, es divertido, está bien dibujado. ¿Me lo recomendás? A vos no. No, obviamente que no. A menos que podés hacer oído sordo. Guiño, guiño. Claro, si te sabés mantener ninguno, no en el extremo opuesto a lo que... Ojo, me gusta mucho cómo dibuja Mina Berry, ¿eh? Sí. Sí, está bueno. Acá no mucho. Acá me parece que está como mezclando cosas muy bonitas con cosas medio trash. Sí. Por ahí lo entiendo porque era una vez por semana en un diario y era como, bueno, vamos a sacarlo. Y tiene momentos y momentos. Pero en toda hora era como mucho más delicadito y todo, tenía como otra sensibilidad. Tenía monito, la mochila. Sí, 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 sí. Interestaba con el público. Acá como que la roquea más, digamos. Claro, intenta otra cosa, otro estilo. Que igual como es un tipo que dibuja bien, lo sigue manejando más o menos bien. Y le veo cosas de Enrique Grecia, no solo en la bajada medio burda política, sino en que también mezclaba como distintos lenguajes de dibujo y personajes más cartoon con personajes más realistas. Eh, puede ser. Bueno. Sí, mezcla todo. O sea, que convivan ramoneros. Ramoneros que son y yo como ramón. Sí, sí, sí. Con una sirena, con un pájaro vestido, con un gigante, con un pulpo, cualquier cosa. Sí. Y todo conviene más o menos bien. Así que ahí hay un mérito también. Bueno, Noelia le pide dos cosas y conciencia toda la... No sé cuánto estará ahora porque es un libro grueso y todo a color. No lo leería. Noelia. Y otro libro que este... Me lo adjudico porque fue muy sutil. Sí, sí, sutil. Fue más sutil. Simplemente porque nosotros no te tiramos esto antes. Este lo compré en... ¿Dónde lo compré? ¿En Barcelona? Sí, en Barcelona porque me acuerdo que pregunté. Dije, está en catalán. Estaba cerradito. Y me dijeron... No. Ponele. No, no, no. Está en catalán. Está en español. Gente corriente de Campi y Sabus. Campi es de Italia y Sabus es de Bélgica. Pero ves el libro y es ultra mega francés. Ah, lo conozco. Este que se disfraza, hace sketches. Noticampi. Me perdí el chiste. Ah, sí. Ese mismo. Bueno, otra beta tiene. También hace... Ah, mirá. Un poco menos. También dibujo. Mirá, ¿eh? Bueno. Inesperado. Sí, inesperado. Gente corriente ya el título dice todo. Si te gusta este tipo de historias costumbristas te va a gustar. Si no, te van a agarrar para otro lado porque no es tu libro. No, este me copa, ¿eh? A mí me compró el dibujo que me encanta. Es muy Sáenz Valiente. Muy El Palo Francés. Con una paleta de colores muy cálida que a mí me recontra copa. Es una... Medio pintadito con acuareli... No, con acuarelita no, pero bueno. Pintadito con... Sí. Sí, con... ¿Acuarelitas? No sé si es acuareli... No, no es acuareli... No sé. ¿Es digital? No lo sé. ¿Quién sabe, no? Pero bueno, tiene como una cosita... Está bien pintada. Tiene esa línea... Una cosita linda. Esa línea francesa con muchas rayitas y medio nerviosa que a mí me recopa. Y personajes medio como derretidos. Estoy viendo un viejo por eso. Bueno, guión de Vincent Sabus y dibujo el color de Thomas Campy. Thomas con TH por si lo quieren buscar por ahí. Gente corriente. Es una historia coral de... Medio costumbrista. De gente que vive en un barrio y van cruzando sus historias. Una vieja medio deprimida. Un padre con un hijo que... El tipo es viudo. Y nada, tienen quilombos porque el pibe quiere que le hablen de la madre. Y el padre no quiere saber nada con eso. Un tipo que en su laburo tiene otro compañero de trabajo que todo el tiempo está sonriendo. Y el tipo no lo soporta más y lo quiere cagar a piñas. Y tiene que convivir con él todos los días. De todo un poco. Y a lo largo del libro las historias se van cruzando. La gente se deprime más o menos. Y el punto en común que tienen es un librero. Que es un viejo. Que tiene como... Ah, un bibliotecario mejor dicho. Que tiene como su puestito a la calle. Una cosa medio europea. Y la gente va y el chabón les presta libros. Y les recomienda libros para que lean. A cada persona, a cada protagonista de la historia. Y nada, a medida que va avanzando la historia. Te vas dando cuenta, no sé. Cómo se van cruzando los caminos de la gente. Cómo son las vidas de cada uno. Cómo es la vida del mismo bibliotecario este. Que también se cruza con otros personajes. Y medio que va cambiando su vida en base a lo que va ocurriendo. El libro es medio bajón por momentos. Por otros momentos mejora un poco. Y no tenés que pegar un tiro. Y si te gusta este tipo de historias. Más de gente común. Creo que acabas de describir. De describir la mitad de tu biblioteca. Sí, poco. Tipo es europeo. Medio para pegarse un tiro. Tiene una línea así muy... Es un poco bajo. Se llama Gente Corriente. Ya está. Es un libro. Es una novela de Polka. Pero... Esto se consigue acá. Y salió hace muy poquito. Así que edita ediciones La Cúpula. Se va a reconseguir para mí. Es importado, digamos. Como no es editado por... No, no. Lo compré allá. Y yo lo vi en... En todas las librerías de allá estaba. Pero lo vi, por ejemplo. En Francia lo vi. Lo vi en Barcelona. Y lo vi en Italia también. Y cada uno en su idioma. Así que está en temprano va a llegar. Ediciones La Cúpula. Este está en castellano. Y creo que salió... A ver cuándo se terminó de imprimir esto. Sí, en febrero de 2018. Recién salió. Así que fija que va a llegar. La edición es muy linda. Es algún europeo. Grandecito. Y tiene... No sé cuántas páginas tendrá. Tendrá 90 páginas. Es un poco más finito que el otro. Sí, más finito que Noelia. Y a mí me compró por el dibujo. Porque es hermosísimo el dibujo. Porque todo este libro dibujado de otra forma. Tal vez no te lo compraría. Es bastante tranca la historia. No pasa mucho realmente. No, no pasa mucho. Vas descubriendo cosas. Y tiene ciertas vueltitas en el guión. Donde entendés por qué tal se relaciona con tal. Y todo al final. Pero sí. Es historia muy tranquila. Y no hay nada extraño. Ni fuera de... No sé. Como Noelia. Que es un mundo mucho más mágico. Con cosas turbias. Y personajes menos realistas. Tal vez. Son fantásticos. No tiene nada de fantástico. Más bajado tierra. Más mucho más. Y porque hay gente corriente. Más gente corriente. Ves la tapa y ya te compra. Porque el dibujo es hermosísimo. Y yo lo agarré por ese lado. Mucha gente contenta con esta sección de historietas. Sí, sí. No sé si mucha. Pero... Por lo menos los que dicen que les gusta. Les gusta. Y el resto capaz no les gusta. Pero no dicen nada. Claro. Prefiero esto a una moveada de... O no. No sé. Pero... Hay que ver para todo. Lo banco, lo banco. Porque hay que recomendar cosas lindas. Sí, sí. Y salirse de tanto... Tanta hegemonía Marvel DC. Sí, por eso. A mí mucho no me copa el cómic super heroico. Se lo dejo a ustedes. Que ustedes conocen más de eso. Si en el cómic super heroico tampoco le entraba mucho. No, pero más o menos habíamos hablado acá de alguna cosa. Sí, pero igual no es que tampoco conocemos mucho de eso. No, no. Conocemos lo más conocido. Claro. Es cierto. Y traje este argentino de Noelia. Porque digo, capaz, todo francés, todo francés es medio... Medio ex-snob. La próxima trae un cómic de una gente bien, ¿eh? Gente como uno. ¿Qué sería eso? ¿De Ramos? ¿Comics de Ramos, mi fía? Sí, cómics de... Sí, sí. Cosa que pasa en las mejores familias. Sí, totalmente. Bueno, y si alguno, no sé, dice, che, hablen de cómics de tal lado, vemos si tenemos algo, o leímos algo. Sí, sí. O sea, por una web y le hablamos. Yo generalmente compro nada más en Caracomambú, en Comicopolis, así que... Ahora está la feria del libro. Ahora está la feria del libro, sí. Ah, y hoy no voy a estar en la feria, así que... Firmando cositas. Dibujando. Me metieron en... Vos están en un stand dibujando para los pendejos, los pendejos vienen, me piden... Hay que leer. Algo y lo toco dibujando. Qué divertido. Sí, no sé. Vayan, chicos, vayan a la feria del libro, saludenlo a Antonio, pídenle que se haga un dibujo de una poronga o algo para cortar un poco lo que va a estar haciendo. Están de SM Ediciones. Igual voy a estar con la autora al lado del libro y medio que no está dibujando porongas y todo eso. Claro. Haces una poronga, pero... Kawaii. Kawaii. Ponga cuti. Está bien, está bien. ¿Qué querés que te dibuje, nene? Eh, dibujame la Torre Eiffel en tres puntos de fuga. Cuatro. Cuatro puntos de fuga. Cuatro puntos de fuga, sí. Igual son aceptos pedidos de niños pequeños, así no viene a una gente y me dice algo así. ¿Y si es un niño pequeño? ¿Y si es una gente que tiene un niño pequeño? ¿En su interior? No, no, no. ¿Está embarazado? Tipo como el chef, que tiene hijos chiquitos. Y si el hijito lo pide, sí. Si lo pide el chef, no. Pero así que no. No, maestro, vos serás chiquito por dentro, pero no volte por fuera. Exactamente. Esa es la que me voy a contestar. Bien. Pollo. Uy, pollo. Uy. Casi tres horas como quien no quiere la cosa. ¿Viste? ¿Viste ustedes que dicen que no, pero eh? Y al final... Escuchame una cosa. Bien. A ver. ¿De qué hacemos los torneos de cosas? De comestibles. Hasta ahora lo que viene saliendo en la poll es que snacks salados. Snacks salados por afano. Por afano, ¿eh? Sí, se lleva el 51% hasta el momento. 8% galletitas de no chocolate, ya sabemos que sonó. 21% alfajores under, 20% caramelos. Caramelos y alfajores under están cabeza a cabeza. Esa es el segundo puesto. Y snacks salados. Snacks salados, garpo, porque hay mucha olidad. Sí, es cierto. Entonces... Hay mucha turbidad, ¿no? Bueno, bueno. Alguien tiene que salir en el... Perdón, hermano. Sí, obvio. ¿Qué dice Pony Gamma ahí que sabe de comida a esa chica? Dice alfajores under. No. Pero la otra Pony dice que tienen que estar las papas del día. Del día, en ese día. Las que sacan en ese día. Claro, bien frescas. Bien frescas. Podríamos por ahí acatar los papas o... Puede ser, ¿eh? No sé. Un tubo de Pringles y un tubo de papas día. Tenemos la ley stacks. Ojo, ahí ya iba a estar ante crachitos. Sí, porque si no va a ser infinito el torneo. Va a ser un 25.000 llaves que se crucen. Claro. ¿Cómo no es opción dejen de robar, no? ¿Cómo vas a decir eso? ¿Qué ca...? ¿Qué qué? ¿Qué ca...? ¿Qué calucinar? Torneo de merca. Pará, ese no lo posteó Pomelo. No lo posteó Pomelo. Es una cara de Maradona no posteada por Pomelo. Yo dije que es raro que Pomelo se repita en una foto de Maradona. No era Pomelo. Claro, porque no. Dejen de robar, chicos. Un año dejamos de robar. Es verdad. Ya sé que hay que dejar de robar por dos años. Vos lo dijiste. Bueno, dejamos de robar por un año y después dejamos de robar otro año. Y son dos en total. No dice consecutivos. Claro. En ningún momento, claro. Más respeto con tu nuevo líder. Con tu nuevo líder. No, con vos. Sos vos. No sos vos. Vos es tu viejo. Yo soy tu nuevo líder. Ah, bueno. Tu amigo H. Macuña. Voto al favor de Sander solo para escuchar cómo se les complica conseguirlos. Qué guacho, ¿eh? Como el chino. Torneo de pizza, snacks, pero que sean nacionales. Sí, ¿no? Que sean nacionales. Si no, tiene grasa. Si no, gana por afano de cipayismo. No, pero si no, tenés millones para traer. ¿Cómo haces? Lo que se consigue acá. Lo que se consigue acá es más o menos un supermercado común. Un chino, un Carrefour. Un Carrefour. Algo así. Me gusta snacks al lado con el corazón. Este, bueno. La gente ha hablado. Snacks al lado. Quizás no cagamos en la gente, es lo que nos parece, pero nos gusta, ¿eh? A mí me gusta. Faltó la opción helados. Dice, Roboto, pasa que es más complejo el lado. Es complicado. No, no, hay que pedir a distintos lugares. Dos lugares distintos cada vez. Es medio en barro. Es medio en barro. Los gustos, eso es medio en barro. Es caro. Piensen en la logística, chicos. Sí. Es complicado. Franco Belinos nos dice, ¿de waifus? Torneo de waifus. Eso sí sería tirar el estudio Socket por la ventana. Claro que no tendrían comida gratis. Claro, sí. Los torneos son más comestibles. Sí. De waifus es más pollo de Twitter. Un boqueda de ese tipo. Mr. Luca dice, Cata Melos lo hizo, ¿eh? Oh. Este. Este, bueno, veremos, veremos. La gente se copó mucho, ¿eh? Mucha respuesta, mucho comentario. ¿Cómo está la opción catadora? No. No. ¿Cuántos votos hubo? ¿Se votó realmente más que Superman con calzocillo arriba, abajo? 224. Bastante, bastante voto, ¿eh? Mucho voto, mucha gente ahí, a full. Es hora de pasar el snack salado a ver qué tan alimonados son. Dice AlphaCole. Ah, ojo que hay snacks alimonados, ¿eh? Hay mucha papa con limón, con lima y cosas así. Nada, podemos ir a por esas variedades. Sí. Por ahí hay que... Hay que hacer una acción. Le ponemos papita a todo. Sí, sí, sí. Le ponemos papita en los cumplanitos. En los cumplanitos. Torneo, sí. Torneo cumplanito. El meme del momento. Sí. No pasó ni un toque viejo, pero bueno. Bueno, habiendo dicho esto, habiendo la garganta en fuego vivo, yo creo que es un buen momento para decir adiós y despedirnos. Bueno, nos vamos. Chuchuchus, episodio Capicúa. Episodio Capicúa, como el otro día que Nick puso, hoy es un día Capicúa, porque era el 18 y el 4 y el 18. No. Eso no es Capicúa. Eso no es Capicúa. Bueno. Capicúa muy... así nomás. Sí. Bueno, chuchus, nos vemos la semana que viene con más rayitos y más moguibis y más etc. Bueno. Chau. ¡Suscríbete al canal!